Gracias. Bueno, muy buenos días y bienvenidos a nuestro seminario, Gestión del Talento. Bueno, para nosotros es muy grato tener una concurrencia tan masiva, así que eso nos da indicios de que el tema es bastante, llamémoslo así, requerido en estos días. Bueno, primero que nada, este seminario lo va a dictar Maximiliano Hurtado y el doctor Canals. Lamentablemente, Eduardo Kirver y Marcos Lima tuvieron, justo coincidió, tuvieron problemas de salud, así que están ahí medio complicados y de hecho el hermano, el doctor Canals, atendió a don Marcos Lima y él puede certificar que tuvo problemas de salud. Un poquitito contarles que Clase Ejecutiva es una iniciativa de diplomados de la Universidad Católica que partió el año 98 y podríamos decir que, si no fuimos los primeros, estamos dentro de los primeros que empezó con lo que eran los diplomados a distancia. Y, como temas anecdóticos, les podría contar que en esa época ya existía internet, pero el problema que había era que la gente no tenía conectividad. Entonces, prácticamente las clases se publicaban en el diario y por ahí estudiaban y la gente contestaba las pruebas por teléfono. Y hay otro tema interesante que muchas veces cuando transmitían, por ejemplo, o mandaban información a los alumnos vía fax. Y era tan pecar a la tecnología que los profesores tenían que ir al Mercurio a mandar el fax, porque no todos tenían fax para enviar. Bastante divertido. Otro tema es saludar a Pablo Zufán. ¿Está Pablo? ¿Sí o no? ¿No ha llegado? Bueno, al agua. Lo que pasa es que nosotros venimos haciendo una colaboración con el Centro de Envases y Embalajes de Chile para todo lo que es el desarrollo del capital humano. Y, bueno, para mí, cuando vuelva Pablo, o sea, venga Pablo, ahí vamos a conversar. Pero también como anécdota les cuento que mis primeras dos prácticas profesionales yo las hice en Envases e Impreso. Y él es gerente general de Envases e Impreso, entonces sería como bastante divertido poder encontrarme con él. También, bueno, Francisca les va a comentar algo con respecto a lo que son nuestros programas corporativos, que es un área que empezamos a trabajar desde el año pasado y que tiene que ver con todos nuestros programas de cursos y diplomados a distancia, pero enfocado a las empresas. Y para, obviamente, todo lo que son las necesidades de las diferentes áreas. Así que, sin más, los dejo con Francisca, que les va a explicar de qué se trata esto. Muchas gracias. Hola, buenos días. Quizá darle la bienvenida nuevamente, darle las gracias por estar acá tempranito. Hay algunos que están sentados, otros parados, pero la verdad que se agradece estar acá. No es fácil salir de sus preocupaciones diarias. Así que, pero ya que están acá, escuchemos. Y quería brevemente, bueno, presentarme. Mi nombre es Francisca Schwarzschow. Yo soy subdirectora de los programas corporativos. Y quisiera ser primero, todos tienen en sus manos este tríptico de los programas, ¿sí? Y, bueno, ahí, si no, les vamos a repartir. Bueno, yo les voy a explicar brevemente de los programas. Y quisiera saber acá, ¿quiénes son del área de recursos humanos? Creo que la mayoría. Y de áreas de capacitación, también bastante. Bueno, me imagino que es recurrente en sus instituciones el tema de cómo capacitamos a nuestros colaboradores a lo largo de todo Chile. Cómo lograr una capacitación a nivel transversal y equilibrada tanto para los de Santiago como para los de regiones. Me imagino que esas son preguntas que se van haciendo cada día. Y clase ejecutiva, a través de sus programas corporativos, pueden ayudarlos a cumplir esas capacitaciones a nivel nacional, de Arica a Punta Arena, a través de nuestro sistema streaming. Y así solo un dato, el 50% de nuestros alumnos de clase ejecutiva son de regiones. Para que sepan y lo tengan en cuenta porque es un dato no menor. Entonces, voy a partir. Los programas corporativos, bueno, nosotros somos un área de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica que ofrece estos programas corporativos a la medida. Es decir, se adecúan a las necesidades y requerimientos de cada institución en forma flexible e interdisciplinaria. Además, nosotros como clase ejecutiva somos expertos en educación a distancia y ofrecemos programas en modalidad abierta, cerrada, en diversas áreas académicas, en formato presencial y semipresencial. Estas son nuestras áreas, áreas de gestión de operaciones, finanzas, innovación, negocios, área de personas y organización, áreas de marketing, comunicación. Y nuestros programas te entregan diplomados, cursos, seminarios, en todas las áreas recién nombradas o también en otras áreas que ustedes quisieran indagar. En una metodología semipresencial y también con cobertura nacional y streaming. Disculpen, se me olvidó además darle la bienvenida a todos los de streaming, que actualmente nos están viendo más de 40, 50 personas por streaming. En el fondo de la metodología de clases ejecutivas que tenemos una plataforma online y además clases presenciales. Estas clases presenciales se dictan vía streaming y pueden participar colaboradores de Arica a Punta Arena, a través además de un chat, donde ellos están en constante contacto con nosotros, con el ayudante hasta la misma clase y pueden ir interactuando. La verdad que la participación es 100% activa de los alumnos en regiones. Además, nuestros programas les ofrecen flexibilidad y adaptabilidad de mallas. Ustedes pueden pescar distintos cursos, distintas áreas para armar un nuevo diplomado. Bueno, además está decir la excelencia académica, que todos nuestros cursos y diplomados le entregan un certificado a los alumnos, a los colaboradores, un certificado de la Pontificia Universidad Católica, sin ser autorreferente, la mejor universidad del país y de Latinoamérica. Así que eso sin duda genera una tasa de adherencia a los programas muchísimo mayor que en cualquier otra institución. Y también podemos realizar convenios y alianzas con precios preferenciales. Por último, la ventaja para su empresa y corporaciones, que puedan capacitar a nivel transversal, grandes reducciones en los costos de traslado, porque obviamente no tendrían que trasladar a sus colaboradores a Santiago, sino que pueden quedarse en regiones. El aumento de la productividad, excelencia académica, cobertura CENSE, la mayoría de nuestros cursos están con código CENSE o en etapa de revalidación. Y tenemos apoyo constante en toda nuestra plataforma online de tutores y coordinadores académicos, que van resolviendo día a día las consultas de los alumnos. Y bueno, y finalmente las ventajas para sus colaboradores, la principal es que reciben obviamente el certificado y el diploma de la universidad, también invitaciones a seminarios, un correo UC para toda la vida, y bueno, y así, etc. A la salida, pueden conversar conmigo, acá está mi tarjeta. La invitación es que se atrevan, se atrevan a innovar, probar esta nueva metodología e indagar en las distintas herramientas que nosotros como Universidad Católica podemos apoyarlos, apoyar a sus instituciones y a sus colaboradores. Sin más, los dejo con Maximiliano Hurtado, director académico de clase ejecutiva, y ya comenzamos con el seminario. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Vamos a poner la presentación. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, ya les comentó Martín que tanto el profesor Kirchberg como el profesor Lima lamentablemente se enfermaron ayer. Y uno podría partir haciendo el chiste fácil de que este tema de las generaciones, uno de los problemas de la generación del baby humor es la edad, que pueden tener un poquito más de problemas de salud, pero no lo vamos a hacer porque está el doctor Canar presente. Y lo que vamos a hacer es justamente un ejercicio de ver cómo interactúa un destacado miembro de la generación baby humor con un millennial. Aunque la prueba un poco ya hecha, porque nosotros nos conocemos hace muchísimos años, hacemos clases hace bastante tiempo. Yo soy el profesor del curso de gestión de personas, tanto en clase ejecutiva como en el máster de ingeniería industrial. Por lo tanto, este tema para mí es muy apasionante. Y cuando ayer nos contaron que tanto el profesor Kirchberg como el profesor Lima no iban a estar, tenía una presentación muy preparada para esta ocasión, sin improvisación, porque es un tema que conversamos harto. De hecho, lo interesante del curso que hacemos en el máster es que las personas que toman ese curso no son del área de personas, no son del área de recursos humanos como ustedes. Son en general gerentes de procesos, del área logística, informático. Entonces, cuando uno les plantea cuál es su relación con la gestión de personas o con la gerencia de recursos humanos, les voy a ser bien sinceros, arrugarla a nadie. Entonces, al final, como que dicen, no, es que la gerencia de recursos humanos es la que nos pone las trabas. Y finalmente, en la conversación que tenemos durante todo el curso, en la que participan gerentes de recursos humanos apoyando las clases, se dan cuenta que finalmente muchas de las trabas se las ponen ellos mismos. Y vamos a conversar un poquitito de este tema desde la gestión de personas. Ese gráfico que está ahí, que es uno de los más claros que me enseñaron a mí, tiene que ver con cuál es la función de cualquier organización y cómo hacemos gestión. Entonces, si vemos, cuando uno está en la organización en la que trabaja, por ejemplo, veo ahí gente de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea, entonces ustedes tienen una misión. Hay algo muy claro que es lo que hacen hoy en día. Pero también todos tenemos una visión, que es hacia dónde queremos llegar. Y ese camino que recorremos, le llamamos estrategia. Pero lo más importante del gráfico, a veces así en la vida, es lo que está en los bordes. Porque estas líneas que están acá, que son las que nos dicen hasta dónde nos podemos mover, son los valores o los principios de la institución. Entonces, si yo estoy en una organización de ventas, por ejemplo, mi visión podría ser la número uno en ventas de toda Latinoamérica. Y eso podría lograrlo de distintas formas. Una de las formas, ciertamente, es, por ejemplo, con prácticas abusivas, con colusión. Pero si mis valores los tengo muy claros y los tengo muy delimitados, eso no va a pasar. ¿Por qué parto así? En general yo parto así la mayoría de mis clases. Es porque la gestión de personas también tiene que aportar a que la organización se mueva desde su estado actual hacia dónde quiere ir. Y las personas que trabajan en la organización, el talento, que es el término que vamos a ocupar hoy día, son fundamentales para que eso pase. Para mí hay tres cosas que son muy principales en la gestión de personas. Son tres ejes. Esto lo hemos conversado bastante con el equipo de profes que trabajamos siempre, el profesor Maglouf, el profesor Lima, el profesor Kirchberg. Primero es que esta gestión de personas tiene que estar alineado con los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, si nosotros tenemos claridad hacia dónde vamos, si la organización este año va a hacer una inversión muy fuerte en innovación, por ejemplo, bueno, claramente muchos de los procesos se van a alinear con eso, con tener gente que innove, con premiar e incentivar la innovación o con gestionar el desempeño en base a eso. Segundo que es súper útil darle una visión sistémica a esta gestión de procesos. Mucha gente cree que recursos humanos, los que no están en recursos humanos, los que lo miran de afuera, es pagar las remuneraciones y tener bienestar para la gente. Y es mucho más que eso. Si le damos esta visión sistémica de procesos, procesos como el reclutamiento, la selección, la evaluación del desempeño, los incentivos, las remuneraciones, el clima, es distinto. Y de esa manera podemos alinear un poquito más los objetivos. Y finalmente que todos esos procesos tienen que ver. Entonces, ¿qué pasa con el talento? De todos estos procesos que hacemos, ¿dónde está el talento? Hoy día, el área de gestión de personas está teniendo un nuevo desafío. Esto ha ido evolucionando con el tiempo. La historia nos dice que esto es bien reciente. Recién a comienzos del siglo XX, las organizaciones empezaron a preocupar de las personas. Antes solamente hablábamos de procesos productivos. Y en algún momento se dieron cuenta que lo que pasaba con las personas también impactaba en la productividad. Y la productividad hoy día es una de las palabras más claves. Y cuando hablamos de productividad hoy en Chile estamos hablando de los ejes centrales de cualquier organización. Entonces, ¿qué está pasando hoy día? Estamos en un entorno cambiante y tenemos una fuerza laboral donde ingresan nuevas generaciones. De eso venimos a conversar hoy día. Y nuevas generaciones con intereses diversos. Una de las profesoras que me acompaña a mí en mis cursos fue por muchos años gerente de una red de casinos. Y ella me contaba que ese era un problemazo porque la gente que trabaja ahí es gente muy joven que va a trabajar los fines de semana o en la noche y su índice de rotación es increíble. La gente va, hace plata porque efectivamente ganan plata pero no se quedan en la organización. Entonces, son nuevas generaciones. Todos tienen intereses diversos. Por lo tanto, esta área de personas o de gestión de recursos humanos tiene que adaptarse a esas nuevas tendencias. Hay un informe de Deloitte que lo saca anualmente que habla de las tendencias globales en el capital humano. Y en su versión del 2015 habló de cuatro grandes tendencias. Y la primera es la más importante. El área de recursos humanos está cambiando de ser un proveedor de servicios a ser un habilitador o un desarrollador de talentos. Ya no es solamente el VAC. Ya no es solamente el tener ordenada la casa y pagar remuneraciones. No. Sino que es un socio estratégico. Y en el desarrollo del talento es clave. Porque volvemos a lo que dije un momento atrás. La productividad está en las personas. Entonces, si esas personas están comprometidas y trabajan de mejor manera, finalmente la organización va a lograr su objetivo. Hay tareas. La tecnología claramente también es un tema que hay que tomar en cuenta. Se están transformando más en consultores de negocio. ¿Has escuchado ese término del business partners en recursos humanos? Sí. Es una de las tendencias hoy día. Pero para ser un business partner hay que estar muy claro en el negocio en que estamos. El peor error que podría haber es que haya la misma gestión de personas en la empresa A que en la empresa B. Con los mismos procesos, con los mismos indicadores. Eso estaría totalmente erróneo. Porque no estaríamos haciendo cargo de lo que en realidad pasa. Y finalmente hay nuevas competencias. Entonces el desarrollo profesional o el análisis son también muy importantes. Hay muchos datos. Hoy día la tecnología nos entrega un millón de datos. Se llenan de software. Algunos tendrán PeopleSoft o otro software para pagar remuneraciones. Hay mucha información. El tema es ocuparla bien. Ocuparla como una herramienta de gestión. Más que como un registro de datos. Eso está pasando hoy día en la área de personas. Entonces, ¿qué hacemos? Reclutamos. ¿Cierto? Todos ustedes que trabajan en la área de personas reclutan. Y creen que los mejores talentos vayan a su organización. Entonces hay un primer tema con el talento. ¿Cómo atraer al talento? Y el cómo atraer al talento va a depender, primero, de lo que quiere la empresa, de cómo se muestra la empresa, cuál es su imagen y qué tipo de personas quiere. Pero el reclutamiento es uno de los procesos primarios de la gestión de personas y es muy clave para atraer talento. Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer a las personas? ¿Les vamos a ofrecer rentas altas? ¿Sí? ¿Alguien cree que sí? Que esa es una buena alternativa. ¿Serán las rentas? No. ¿Serán la flexibilidad? ¿Será un desafío profesional? ¿Serán beneficios? ¿Serán todas las anteriores? Parece que sí. El tema es cómo hacemos todo. Y más, ¿será el sentido? Ahí el doctor al tiro me abre el ojo. Pensemos, por ejemplo, en un tema que me apasiona a mí que es la educación. ¿Sí? ¿Cómo atraemos a los mejores alumnos a estudiar pedagogía? Es un proceso de reclutamiento, ¿cierto? ¿Será subiéndoles sueldo a los profesores? Sí. Ahí parece que sí un poco más... Posicionando la carrera en una escala social más alta. Respetando más a los profesores. O exigiendo más. ¿Sí? Una iniciativa que fue, fue dar becas para que la gente estudiara pedagogía. ¿Solo eso asegurará vocación, por ejemplo? No. Muy seguro que no. ¿Cierto? No. Estoy muy de acuerdo con eso. Pero eso es lo primero que hacemos. Atraemos. Después seleccionamos. Si tenemos una buena masa crítica, podemos seleccionar. Es un problema del área de personas, ¿cierto? Si no tenemos mucho donde seleccionar, es difícil. Si fallamos en el proceso de reclutamiento, es lo que hay, dicen algunos. ¿Cierto? Pero bueno, seleccionamos. ¿Y cómo seleccionamos? De acuerdo a perfiles y objetivos. Lo que queremos que suceda con las personas. Con ese talento. Entra a trabajar con nosotros el talento. Entonces lo otro que tenemos que hacer es gestionar su desempeño. ¿Y cómo gestionamos el desempeño? Hoy día lo que se usa para gestionar el desempeño es gestionar en base a objetivos. ¿Querden una sigla para hacerse, para hablar después? OCR. Objective Key Results. Es lo que usa Google. Es lo que usa Facebook. Es muy simple. Se acabaron esas evaluaciones 360 con software muy complicado. Lo único que queremos es que usted tiene objetivo, yo soy su jefe, lo retroalimento. Constantemente. Conversemos. ¿Qué es lo que quiere lograr? Y lo último que se está escribiendo es que se están desenganchando estas evaluaciones de desempeño de los incentivos monetarios. Es difícil. No sé si estamos preparados nosotros para hacerlo, pero está pasando eso. Antes decíamos, una evaluación de desempeño si no tiene consecuencias no sirve. Así aprendimos nosotros. Hoy día le están dando una vuelta a eso. Hay como una vuelta. Hay una vuelta. Una vuelta que pide tracking. Dracking, sí. Sí, exactamente. Hace años. Y estamos volviendo. ¿Por qué? Porque se complejizó y ahora estamos simplificando. ¿Sí? Entonces dicen que... Claro. Dicen, por ejemplo, que hasta en Facebook todo el mundo sabe cuáles son los objetivos de Superman. Están claros. ¿Sí? Y alguien lo controlará a él. Pero de todas las personas sabemos. Lo más importante es la retroalimentación. ¿Sí? Más que la herramienta. La Susana que trabaja conmigo me dice, no se enamoren de la herramienta. ¿Sí? Enamórense del objetivo, de lo que andan buscando. Entonces eso hacemos también con el talento. Tenemos que gestionar su desempeño. Tenemos que mantenerlos. Y ahí volvemos. Aquí tenemos que ser súper consistentes. Cumplir nuestras promesas. Porque cuando dijimos antes, no solo el sueldo, también solo beneficios, también la flexibilidad. La persona entró, le prometimos eso. Jefe sabe que tengo que ir al acto del día del padre, de mi hijo, mañana, porque es la primera vez que va al jardín. Está ahí loco. O sea, ¿cómo se te ocurre? Si esta cuestión es trabajo. Pero si me prometieron eso cuando iba a entrar, y no somos consistentes con la promesa, ojo con el talento. ¿Sí? Se puede ir. Se puede sentir engañado. Incentivo me refiero a todo tipo de incentivos, no solamente monetario. Desarrollamos el talento. Muy importante. Si tenemos un talento, desarrollamos. ¿Cómo desarrollamos? Nosotros desarrollamos talento a través de la capacitación, por ejemplo, en clase ejecutiva. ¿Sí? Le damos herramientas profesionales a las personas para que se puedan desempeñar mejor en su trabajo. También organizaciones que tienen la estructura, que tienen la posibilidad, pueden desarrollar en base a carrera. Y están estos mapas de talento. ¿Lo han escuchado? La gestión del talento. ¿Sí? Uno dice, esta persona tiene ciertas características que me pueden ayudar a... Cuando este jefe se vaya, él es el candidato. Y lo potencio para que vaya para allá. Eso es desarrollo. ¿Sí? Darle responsabilidad, que asuma desafío, también es desarrollar el talento. Y finalmente, y lo más importante, y una de las cosas que más he aprendido con estos profesores que me acompañan siempre, nuestro amigo Marcos Lima que no pudo venir, dice que gestión es motivación. Punto. Más que todas las otras cosas, gestión es motivación. Y la palabra que acompaña siempre a la motivación es el sentido. Bien. ¿Sí? Pero yo no soy el experto en sentido. El experto en sentido está... Yo solamente lo planteo para que el doctor después lo desarrolle. ¿Cierto? Así interactuamos entre generaciones. Entonces, hay mucho que hacer con el talento en un área de personas. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Si todo uno podría darle una receta. Esto es muy fácil. ¿Cuál es el problema? Que trabajamos con personas. Que es lo bueno también, pero es el problema. ¿Por qué? Porque son personas que tienen distintos intereses. Personas de distintas generaciones. Personas de distintos niveles socioeconómicos. ¿Sí? Le damos mucha vuelta al tema de las generaciones. Y nos olvidamos que dentro de una empresa también pasa eso. Y el distinto nivel socioeconómico también nos dice que hay distintas formas de motivar a las personas porque están buscando otras cosas. Si nos vamos a lo más primario, a la jerarquía de necesidades, esas personas que trabajan con nosotros, que están en el nivel socioeconómico más alto, quieren más estabilidad y seguridad que el que está ahí arriba. Eso no nos podemos olvidar. Está muy bien pensar en las generaciones, pero no podemos dejar eso de lado. A veces nos quedamos solos en esa conversa, pero esto también es importante. Entonces no es fácil. ¿Por qué? Porque son personas. Y todos nosotros somos distintos. Y un día tenemos un mejor estado de ánimo que otro. Y un día nos enfermamos y no podemos venir a dar el seminario. ¿Sí? Porque somos personas. Esa es la gracia también de esta área. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay millones de propuestas. Yo voy a dar un par de cosas y después vamos a entrar al detalle. ¿Qué? Doctor. Profesor Gustavo. Doctor Canals. ¿Qué me puede decir del género? ¿Qué? No, esto no está marqueteado. Hay que considerar el género de todas maneras. De todas maneras. Me tocó el año pasado hacer un estudio de género para el Mineduc. De qué estaba pasando en la educación y cuáles son las cosas que diferencian el aprendizaje de niños y niñas en este país. Y el último SIMSE está avanzando en ese sentido. Las niñas rendían mucho menos en lo que se llaman las ciencias. ¿Sí? En física, en matemática. Eso en PSU y también en matemática en SIMSE. Y uno empieza a ir bien al detalle, al detalle, al detalle. Y todo tiene que ver. Si la profesora le da el ejemplo del científico siempre con un hombre. Si en el libro de texto las mujeres siempre salen en temas más asistenciales. Si la palabra en matemática se la damos más a los niños que a las niñas. Si el profesor tiene más expectativas en los niños, estamos generando una brecha de género. ¿Sí? En las empresas pasa lo mismo. Y nuevamente volvemos atrás a las personas. Y también es algo que tenemos que considerar. Somos distintos. Se ha hablado mucho hoy día del liderazgo femenino. Que tiene un montón de ventajas. El problema es que no vemos dónde están esas líderes. Si miramos los directorios, por ejemplo. Donde está nuestro amigo que no pudieron venir. Claramente son muchos más hombres que mujeres. Y todas esas ventajas del liderazgo femenino no están. Pero también hay estudios que dicen que las mujeres prefieren tener un jefe hombre que una jefa mujer. No sé si lo han leído. Pero también pasa. ¿Sí? Entonces, algo más en consideración. El género. De todas maneras. ¿Sí? De un talento femenino. De un talento más humilde. Por supuesto. ¿Sí? Digo yo. De todas maneras. Hay un diagrama que hace el profesor Canals que nos da esa diferencia. Está en alguna presentación. Un mítico diagrama del hombre y del mundo. Entonces, bueno. ¿Qué podemos hacer? Y aquí terminamos para darle el paso al doctor. Buscar temas transversales de las distintas generaciones. Desarrollarlo y reconocer también las particularidades. ¿Qué son temas transversales? Por ejemplo, el sentido del trabajo. ¿Sí? Las generaciones Baby Boomer o la generación X. Busca éxito. La generación, el millennial, busca transformación, por ejemplo. Bueno, una empresa puede hacer las dos cosas. Si encontramos eso, podemos la misma empresa motivar de manera distinta a estas distintas generaciones que tenemos dentro, con la que convivimos. El sentido. El sentido, el sentido, el sentido. Tres preguntas de sentido que me enseñó el doctor. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para quiénes? ¿Sí? ¿Por qué trabajamos acá? ¿Por qué no levantamos en la mañana para ir a esa empresa? ¿Y para qué? ¿Qué hacemos ahí? ¿Y para quiénes? ¿A quiénes le afecta que yo vaya para allá? ¿A mi familia? ¿A mis clientes? ¿A mis trabajadores? Si yo soy el líder. Si yo se venía el profesor Kirchberg, nos hubiese dicho que, más que las generaciones, más que todo eso, lo único que importa es un buen líder. Si el líder hace bien la pega, si cumple lo que promete, si motiva, vamos a estar bien. Independiente de la generación. El centro de la discusión ahí, en el líder. Flexibilidad. Flexibilidad en que nosotros seamos flexibles, que nuestros objetivos sean flexibles, que nuestra estrategia sea flexible. No estoy hablando solamente de flexibilidad horaria. Flexibilidad como organización. Beneficios e incentivos correctos. ¿Dónde ponemos los beneficios? Cumplir los compromisos. ¿Se acuerdan cuando dijimos que íbamos a traer con ciertas cosas? Bueno, cumplámoslo. Entonces, si tiene el acto del día al padre, démosle permiso. Y el rock clave del líder. Con eso, y con muchas cosas más, ustedes, que están en estas áreas de personas principalmente, en las áreas de recursos humanos, pueden darle una vuelta al talento. A reconocer los talentos que tienen, a mapear el talento que tienen. Pero lo más importante, a incentivar y motivar correctamente. El sentido es transversal. Si le encuentran el sentido, le buscan el sentido, a cada una de estas personas que trabajan con ustedes, gran parte de esta retención del talento va a estar ahí. Entonces, con esto, y con esa pregunta planteada, le vamos a dar paso al doctor Canals, que para los que no lo conocen, psiquiatra de la Universidad de Chile, profesor de la Pontificia Universidad Católica, de distintos programas, de la carrera de Ingeniería, del Máster de Ingeniería, de nuestra clase ejecutiva, y amigo personal. Así que démosle un aplauso al doctor Canals. Muy bien, muy buenos días. El profesor Hurtado siempre ha sido muy gentil conmigo, a pesar de la diferencia de edad. Pero la edad da sabiduría. En muchas cosas, don Max. No vamos a abrir el espectro. ¿Ya? Por lo tanto, es una ventaja. Aunque es cierto que las personas, después de los 50 o 60, solo tienen que dedicarse a hacer charlas, no tienen otra opción. O directorios, o charlas. Cierto. Entonces, vamos a partir por lo siguiente. Todos ustedes tienen ahí papeles, porque son gente talentosa, supongo, que vino aquí y van a anotar algunas cosas. Y me gustaría que anotaran una sola cosa personal. Y la pregunta es, ¿por qué no se cambiarían del lugar de trabajo? Nada más. ¿Dónde trabajan hoy día? Así de simple. ¿Por qué no se cambiarían? Porque después va a venir la segunda, que es más cortita, es ¿para qué se cambiarían? Primero, ¿por qué no se cambiarían? En una línea. ¿Por qué no me cambio? Lo mismo puede hacerse. ¿Por qué no cambio de señora? ¿Por qué no cambio de amante? ¿Por qué no cambio? Siempre uno tiene que preguntarse las cosas fundamentales de la vida. Entonces, ¿por qué no me cambio de trabajo? Y luego viene la segunda. ¿Para qué me cambiaría de trabajo? Esas son las preguntas que muy bien marcó el profesor Hurtado, que es complementaria. ¿Para qué me cambiaría? ¿Para qué me cambiaría? ¿En una línea? Esto no es... Como yo tengo más amigos ingenieros poco a poco que psiquiatras, cada vez que hablo mucho me dicen eso del periodismo. Yo no tengo nada contra el periodismo. Los ingenieros son breves y ejecutivos. Por lo tanto, las respuestas de una línea, o tres o cinco, y no más. Entonces, el resto baja. Bueno, vamos a ver qué pasa el día jueves cuando venga Kiko García a hablar de marketing, a ver si está de acuerdo con eso. Pero... Y la tercera pregunta es, ¿a quiénes y cómo afectaría el que yo me quedara en el lugar de trabajo o que me cambiara? Y listo. Y esas efectivamente son las preguntas del sentido. Y ahí está la clave, en términos de lo que es la retención, no solo del talento, sino de cualquiera persona en su lugar de trabajo, y se llaman las preguntas del sentido. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para quiénes? Más otras que vamos a desarrollar. Por lo tanto, anótenlo, lo revisan en la noche, en la noche de insomnio, miran las preguntas y la amplían. Acuérdense, ¿para qué sigo con la misma señora? ¿Por qué no la cambio? ¿O con el mismo marido? Entonces, esas son las tres preguntas claves racionales sobre el sentido. Muy bien, cuando me tocó y conversamos sobre este tema, la primera pregunta fue de preguntarme sobre el talento, y si uno va a leer al diccionario de la lengua española, dice, talento igual inteligencia. Así, de un palo, ¿no? Quiere decir que los menos inteligentes son menos talentosos. ¿Y para qué hablar de otros? Talento cero, según esa definición. Una. Después, moneda de intercambio, que usaban en el tiempo los griegos y los romanos. ¿Sí? Más los talentos. Y más aún, después, uno puede dar un salto religioso. La parábola de los talentos. ¿Qué hace uno con sus talentos? ¿Sí? O los entierra, los guarda, o los hace florecer y desarrollarse. Por lo tanto, hay múltiples, ¿no es cierto?, acepciones sobre el concepto de talento, que fue la primera pregunta que me hice. En segundo lugar, y ya lo mencionó el profesor Hurtado, Max, cuando yo tengo una construcción y busco el maestro especializado, ese es un talento, ¿ya? Y lo mantengo, y las empresas constructoras tienen círculos y capas de los desechables, vamos a llamarlo así, ya, los que cambian, pero tienen las personas específicas que dan las terminaciones, y esos sí que les gusta mantenerlos dentro de su empresa, porque tienen ese talento, ese talento. Si estuviera aquí el profesor Kirchner, le gusta mucho el fútbol, y nos habría dado un ejemplo sobre los talentos en el fútbol, y los talentos que son específicos, los multifuncionales. A él no le gustan los 10 clásicos, a mí me gustan, a él es más de equipos totales, a mí me gustan los 10 clásicos. Y los mediocampistas como Valdíguez. A Pisi parece que no, porque choo Valdíguez. Bueno, tiene otra visión de los talentos, ¿sí? Vidal es multifuncional, o sea, es multitalentoso. En un equipo de trabajo hay gente que es multitalentosa. Pero hay otros que son específicos, ¿no es cierto?, y buenos defensas, o un buen arquero, ¿ya? Y esos son talentos en áreas específicas. Yo creo que uno necesita las dos dimensiones. Personas que tienen múltiples talentos, y personas que son monotalentosas, específicamente. Y como ya hemos entrado a hablar del ser humano, este diagrama que él mencionó, el profesor Hurtado, nuevamente, yo lo hacía a mano, como un plumón, y me demoraba, y no se entendía. Y cada vez que hacía la clase, mi amigo ingeniero y quienes dirigen me decía, oiga, doctor, uy, que sí, usted está aquí con gente del mundo de la gestión, y ellos necesitan diagramas claros, no monos difusos, y borrosos del área sutil. Por lo tanto, lo único que hay aquí es un diagrama de la esencia del ser humano. Por eso dice visión antropológica y metafísica. A mí me gusta preguntar en estas clases, pero es vía streaming. Así que yo le podría preguntar a ella, que se llama Doña... Leila. Doña Leila. Doña Leila, ¿qué es la metafísica? Más allá de la física. Oh, pero muy bien, todo lo que es meta, es más allá del metaconocimiento, la metacognición. ¿Y de dónde viene esto? ¿La metafísica? ¿El filósofo? ¿Culpable de esto? Aristóteles. Aristóteles. Yo dije, en la primera fila está siempre la gente más culta y aplicada. Porque llegan primero y así va... Y están los que si se aburren se van. Eso pasa en todas partes. Exactamente. ¿Y sabes por qué se llamó la metafísica? Porque cuando ordenaron sus textos, dejaron en ese lado lo que hablaba del alma. Lo que hablaba, no es cierto, de la verdad. La metafísica. Y antes estaban las otras áreas. Por eso se llamó la metafísica aristotélica. Eso es lo que está en este diagrama. Y yo les voy a pedir, en un homenaje al profesor Nicolás Macluf, que mucho... Bueno, es un maestro. Les hizo clases aquí a mi amigo, ya a otros. Y he tenido el honor de trabajar en la parte de educación con él. Él distingue en el ser humano dos dimensiones. La realidad formal y la realidad sutil. Hay un libro, que todos habrán leído, cuando entran a estudiar nuestros diplomas y programas de estudio, se les dice que es la Biblia. Y que tiene que estar en su escritorio, al lado, en la noche, para que uno lo abra y lo lea. Sí, porque ahí está todo lo fundamental. O las ideas centrales que nosotros recogemos. ¿Y qué es lo que es el lado formal? Es la realidad física. El lado duro. Hard. Este es el lado que les gusta a los ingenieros. Porque todo tiene número. Lo que no se mide, no sé. Pero muy bien, aquí ya les dije. No se controla. No se gestiona. Más aún hay algunas más radicales. Lo que no se mide no existe, dicen. Y ahí entramos con problemas. Todo tiene causa-efecto. Todo se le pone número. El pensamiento que funciona en ese ámbito se llama calculador. Eso lo definió Heidegger. No va a seguir preguntando por el string. Pero Heidegger, ¿no es cierto? Que hablaba que habían dos pensamientos. El que organiza y calcula. Y el pensamiento que medita. Que busca el sentido. Que está en el área sutil. Está relacionado al espacio. Y es la parte más fácil, entre comillas. Porque se percibe directamente con los órganos de los sentidos. Y nadie duda de esta dimensión donde en el ser humano está el cerebro. ¿Cerebro? Cerebro. Si uno le abre en el cráneo. Cerebro. ¿Y el cerebro es parte de él? Cuerpo. Y todo lo que nos rodea, y cerebro y cuerpo, está constituido de? De materia. Listo. El problema de este espacio es la ley de la materia. ¿Y cuál es la ley de la materia la más poderosa? La ley entrópica. ¿Y qué significa la ley entrópica? Que lanzado en la flecha del tiempo, este lado, siempre termina en el hombre, en un cerrito, que arriba hay una cruz y debajo dice RIP. O sea, la muerte, o el equilibrio perfecto, o el desorden máximo. Eso es entropía. Y todo, todo, hasta el universo, salvo por los agujeros negros y todo esto que inventó el señor Hawking, no es cierto, está afecto a esas leyes de la materia. ¿Este lado es extraordinario? Sí, porque es la base de los sistemas motivacionales, por ejemplo. Y la última pregunta, profesor, perdón, que voy a hacer porque si no me demoro mucho, es, siempre lo hago para divertirme. Ella que anota, y tiene un collar aquí, con varios talentos, supongo. ¿Cuánto pesa el cerebro de un ser humano? La ciencia, tal como dice usted, Luca 350. Luca 350. ¿Y qué significa Luca 350? Un kilo de 350. Si es que uno no lo correteo con toques, con saques, con jales, con todo lo destructor de esta cultura. Y la segunda pregunta, nuevamente, bueno, directamente al profesor, entonces. ¿Y en cuántos puntos se conecta una neurona con otra? A usted que le gusta la educación y trabaja en el campo, que se llama sinapsa. Son hartos, pero algo así como 10 elevado a 11, ¿o no? ¡Ajá! Es el número de neuronas. 100.000 millones. Y el número de interacciones entre cada una, sinapsis. 10 elevado a la cuarta, hasta la séptima. Podría ser, sí. Pero muy bien. ¿Y de qué depende eso? De la experiencia y el aprendizaje. Pero se fijan que si ustedes multiplican 10 a la onceava, ¿sí? Por el día de la cuarta, imagínense la red. Son 100.000 millones de neuronas. La mínima cantidad de interacciones son 10.000 puntos. Entre cada neurona. 10.000. Eso es el área biológica. Esto. Eso es el cerebro. Ahí están todas las bases de los sistemas motivacionales, de todo lo que uno hace. Y si uno no lo usa, sí. Y eso Darwin tenía razón radical y le pasa al ser humano en todo. Así que preocúpense. Lo que no se usa, se atrofia. Yo me refiero al cerebro y la mente. Obviamente. Ahora, ¿eso es lo notable del ser humano? Bastante notable. No hay sistema biológico más poderoso que eso. Pero ¿dónde está el lado trascendente? Y aquí entramos en el territorio del sentido y de lo sutil, de los motivadores intrínsecos. ¿Ya? Están en el otro lado. Y esa es la realidad sutil. Porque si uno tiene cerebro, al otro lado tiene... Tiene mente. El que confunde una neurona con una idea está jodido. Jodido. Porque no sé a qué se puede dedicar. Se confunde dos espacios radicalmente diferentes. ¿Sí? Como un solo todo, pero diferentes. Y si tiene cuerpo, tiene... Bueno, ahí ya empezamos con problemas. Alma. Yo creo en el alma. Además está la pontificia. Le falta un crucifijo ahí. Como corresponde. ¿Ya? Y toda la materia está permeada o es una dimensión de la expresión del espíritu. ¿Y por qué este lado sutil? Porque nadie ha visto caminando una idea, salvo los antipoetas, los creativos. Probablemente el jueves en la presentación de marketing de Kiko García va a hablar de ideas que se encarnan. Pero este es un lado sutil. ¿Alguien ha visto su alma? ¿Quieren verla? Bueno, este es como un plus de la presentación. Gratis. Todo ya es gratis. Entonces. Mañana, levántense temprano. Mírense en un espejo de cuerpo entero. Y van a observar su alma. Porque uno es todo cuerpo, todo alma. Todo alma, todo cuerpo. Es eso. Al que no le guste, bueno, por algo anda vestido uno. Ya hay con Roma. Todo este territorio hacia arriba es la visión metafísica. Y metafísica significa fundamento. Eso lo tenemos. Hombres, mujeres, chicos, guatones, gordos, amarillos. Da lo mismo hasta el que tiene parálisis cerebral y está conectado a las máquinas. Mientras no se muera, es exactamente igual y tiene todas estas dimensiones en distintos planos de funcionamiento. Es cierto. Así es. ¿Ya? Al centro está el desarrollo. ¿Y cuáles son nuestros vínculos de conexión con la realidad? La construcción de sentido, el lenguaje y el comportamiento. Y con eso nos conectamos con la existencia. Acá abajo está la existencia. Y la existencia significa que todos estos fundamentos pasan a encarnarse en personas, 7.600 millones creo que somos, todos distintos al que tiene uno al lado y al frente. Todas distintas. ¿Sí? ¿Y en la existencia qué es lo que aparece? Pagar las cuentas, venir a estas presentaciones, que a uno lo van a echar, que van a automatizar, que lo consideran poco talentoso, te jodiste. Porque hay que retener el talento. No a los poco talentosos, parece. No sé a dónde van los poco talentosos. Pero eso es la existencia. Y uno pelea con la señora, pelea con los hijos, el hijo llega tarde, llega copeteado, tirado, raja, porque tomó copete, o se fumó un cepelín así, de la super skunk 24, de la mejor, the best one. El que sabe, sabe y el que no, aprende. Extraordinario. Eso se llama existencia. Y lo que era el fundamento, el ser humano, se transforma en la persona hombre y la persona mujer. Y en el núcleo central iguales, pero en la existencia, radicalmente distintos. Absolutamente distintos. Un talento, el talento de la acogida y de la tolerancia, ¿es del hombre o de la mujer? De la mujer. Biológica y evolutivamente. Es así. Se ha hecho un estudio muy lindo sobre la empatía. Y se demostró que a mayor, esto es biología, pasamos al lado duro, para eso sirve este monito. Aquí todo tiene número. Mientras más testosterona en el desarrollo del feto, menos empático va a ser la persona estudiando los coeficientes de empatía. Posteriores. Mientras más testosterona. Mientras menos testosterona, bueno, digamos, y más estrógeno. Y progesterona, más empático. ¿Y qué es eso? Evolución, biología. Diferencias nucleares, radicales, que tienen que ver con los talentos. Si yo quiero en un colegio tener menos violencia, tengo mujeres. Tengo cursos mixtos. Aunque las mujeres cuando pelean... Bueno, pelean a su estilo. Son jodidas. Yo, profesores que les gusta la educación. Yo hago clases sobre bullying. ¿Cómo hace el bullying el hombre? Un cornete. Y le pisa... Y ya... ¡Pah! Y le come el sándwich. Y la mujer... La mujer, exacto, dice, le ponen Facebook, eres una perra. Y luego, no la invito a ninguna parte más y la convierto en invisible. Y listo. ¿Qué es eso? Cultura, biología. El ser humano es mitad biología y mitad cultura. ¿Ya? Mitad sociedad, mitad cultura, pero mitad matriz biológica. Hay talentos, y eso es lo que quería decir, que están más radicados en lo femenino y otros en lo masculino. ¿Se pueden educar? ¿Sí? Mitad biología y mitad cultura. Pero uno no puede negar su matriz biológica evolutiva de millones de años. Salvo que no crea en nada. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos el diagrama. Prácticamente está... Ah, y esto es la apertura hacia arriba. El hombre es un ser, finalmente, espiritual, que está abierto al misterio del infinito por su propia naturaleza. Y estar abierto al misterio del infinito es estar abierto a lo sagrado y cada uno le pone el nombre que quiera. Su Dios. Lo que quiera. ¿Sí? Y listo. Este diagrama nos sirve para... ¿Qué tiene que ver esto, van a decir ustedes, con lo que es retención de talento? Claro que tiene que ver. Porque cuando yo hablo con una persona y exploro su mundo, sus ejes de sentido, algunos van a hablar de religión. Y van a decir que para ellos es muy importante que les den permiso para asistir a actividades que son religiosas. Y si hubiera aquí personas que son judías, hebreas, y que practican el judaísmo, ellos tienen fiestas, ¿no es cierto? De partida tienen el sábado. Y ellos van a exigir que se les respete sus ideas religiosas. Porque si no, no van a trabajar ahí. Si son buenos practicantes. Por lo tanto, no es una dimensión menor este espacio ligado a lo que es la religión y el contacto con lo sagrado. Es lo que significa hoy día el mundo de la retención del talento. Bueno, muy bien. Fuera el mapa, suficiente el mapa. Ya con ese mapa, entramos a nuestro tema. Muy gentil siempre el profesor Gustavo. Y aquí entramos a las generaciones. Hubo un tonillo medio irónico cuando habló de los baby boomers. Pero, en realidad, le reconocí que curiosamente me vino una crisis de gota por primera vez. Así que estuvieron a punto de que todo esto lo hiciera solo el profesor Gustavo. Porque esto me pasó el domingo. Eso es propio de los 64 años. Estoy de acuerdo. La gota. ¿Saben lo que es la gota? Muchos sabrán. No es muy grata, precisamente. Pero gracias a los medicamentos uno está aquí parado. Listo. Eso es el carnet, van a decir ustedes. La generación. Yo voy a hablar de dos generaciones. La generación y que les gusta poner nombre. Todo esto es marquetero. Si ustedes van a venir el jueves, pregúntenle al señor García, excelente, profesional, porque él va a hablar de todo eso. Ellos le pusieron. En realidad, si uno traduce, se llama la generación del milenio. Si uno lo busca en español, es del milenio. Pero aquí, en todas partes, hay que ponerle eso, porque si no, está mal escrita. ¿Cómo está mal escrita, hijo? Es la generación del milenio. Y es la generación Y. Y quiero que soy yo X. Baby boomers. ¿Se fijan los nombres? Esto tiene que ver con lo que pasó en Estados Unidos y todo. Y de ahí es extraído, lo cual genera un problema, eso sí. Porque las lecturas latinoamericanas, ya, no son exactamente igual a las lecturas de las culturas norteamericanas, ni siquiera a las europeas. Y generalmente, cuando uno lee, extrapola, ya se rajatabla de eso. Y dice, y la generación X, y la generación Y. Y uno debería tomar todo eso y ponerlo en el contexto de lo que es la realidad nuestra. Algo vamos a intentar. Muy bien. ¿Por qué parte con esto? Porque preparando muy tarde esta presentación, porque el profesor Lima, entonces, se enfermó. Y el profesor Kirchner, el profesor Lima, iba a hacer este pedazo, tuve que, a la luz de sus propios textos, ¿sí? Tuve que, también, tuve que prepararlo yo. Y le hice algunos giros. Entre paréntesis, ¿ustedes leen lo que publicamos los domingos? ¿Leen Economía y Negocios? Siempre he tenido una duda en eso. ¿Quién lee Economía y Negocios, viejo? Bueno, eso se discute aquí adentro. Bueno, aquí están quienes dirigen esto. ¿Quién lee esta hoja? Que, bueno, yo dije, uno de los más aplicados. Yo creo que se tiene que ganar algo, algo tiene que ganarse, como estímulo inmediatamente, un incentivo. ¿Ya? Pero, no sé cuánto leen. Y si ustedes se fijan hoy día, está lleno de estos cursos, ¿sí o no? Ahora, en la tercera, de esa otra línea, no la puedo mencionar, pero ya lo dije. Fuera, porque compite. ¿Ya? Pero en Mercurio, vean las clases. O sea, prácticamente uno no tiene que ir a la universidad, ya, ningún, porque está todo en los textos. Yo supongo que leerán los mejores, como esta, de la católica. ¿Sí? Y aquí, en la última clase del curso, hablaba la motivación, las nuevas generaciones, del profesor Marcos Lima, junto con el profesor Pertusset, y un pequeño artículo mío, complementario, al final, ¿ya? Sobre cosas que voy a decir aquí. Pero, leyendo la segunda, o diarios, yo tengo la mala costumbre, recorto los diarios. Bueno, si están digitales, van a decir, baby boomer, generación X. ¿Ya? Acuérdense que la generación Z es la única que es 100% digital. La única y la primera. Por primera vez, es una generación que vivió, se desarrolló en el mundo digital y de las redes. Y esa es la generación que está entrando a trabajar. La generación anterior no fue así. Uno tuvo que aprender, de alguna manera. Y nosotros, de lo peor, tuvimos que acostumbrarnos. ¿Sí? Mi nieto, que tiene 21, siempre me dice, ¿por qué escribes con dos dedos? Porque me da triti si yo usamos un chaval aquí. De tanto. Eso es. Entonces, vi una entrevista a un escalador de esos que escalan sin cuerda, sin nada. ¿Sí? ¿Han visto? Ese deporte que escala en murallas verticales, pero sin nada. Bueno, me pareció que representaba perfecto a la nueva generación. ¿Sí? Entonces, el título del texto era, este chico no es un suicida, decía. Parece un suicida, ¿no? ¿Quién subiría a ustedes? No sé yo quién subiría a ustedes. Y es un especialista en escalar sin cuerda. El subtítulo era, la asombrosa indiferencia ante el mío. Hay que tener en cuenta que cuando uno analiza el talento, tiene que verlo en relación a las etapas del desarrollo. Y hasta los 30, 40, uno es un narciso desatado. ¿Sí? Pero desatado. Y todo lo puede, como subir, sin cuerda. Y si lo mandan afuera a abrir un nuevo negocio, vamos y voy, viejo. ¿Ya? Porque yo todo lo puedo. Bueno, un ególatra diría la gente. No, narcisismo. Narcisismo que tiene un pic a los 30 y sigue hasta los 40. El único problema es que, ¿saben cuándo uno aprende a amar? Cuando deja de lado el narcisismo. Y parece que hasta los 30, 40, el narcisismo, según papá Freud, yo no soy psicoanalista, está a plena potencia. Y eso lo saben en las empresas. Y cuando alguien quiere contratar, y los que emprenden, ¿quiénes son? Los de 50, bueno, hoy día, todos tienen que emprender. Porque el que no emprende está jodido. ¿Ya? Pero, ¿quiénes emprenden? Los jóvenes. ¿Y toman riesgo o no toman riesgo? Toman riesgo porque viven en el riego. Son como esto, ¿ves? La asombrosa indiferencia ante el miedo. Oye, nos puede ir mal en este negocio. Se juntan tres amigos y vamos a ecoturismo. Van a decir, oye, pero no tenemos nada, no importa. Usamos nuestros propios kayak viejos. Y bueno, y así emprenden. ¿Ya? Y el miedo al fracaso, ¿cómo nos va a ir mal? Si a otros les va bien. Este tiene 31 años, está un poco desfasado. ¿Ya? Y él dijo, a mí me gusta ser errante. Soy un errante, dice. Hoy día, ¿cuánto tiempo duran las personas en su cargo, la gente joven? Yo cuando alguna vez conversamos, tres años había leído. Cuatro años, más aún. Me dijeron sin un currículum. Alguien está cuatro años, no lo ligen. Los headhunters. Mucho estuvo. Por algún problema se quedó ahí. Tiene poca ambición. Tiene poca ambición de cambio y de gestión. Así que no me sirve. No debe ser muy talentoso. Dos años, un errante. Errante significa errar. ¿Ya? Me gusta la libertad de movimiento y el desafío. Eso es propio de la edad y de la generación. El desafío constante. Traten de usted, de contratar a alguien y no le plantean desafíos. De esos que generan adrenalina. No, de dar lata. Porque ¿cuál es el mal de hoy día? El aburrimiento. Se aburren como ostras, al tiro. Entonces, si no hay desafío y opción de creatividad y de construir algo nuevo, no hay caso. Ofrézcanle lo que quieran. ¿Ya? Me gusta la libertad, el desafío. Escalar sin cuerda es más fácil con cuerda. Pero ¿cómo ves con lo que existe? No porque no tiene arnés. Y el arnés le quita movimiento a uno. O sea, libre absolutamente. Es una carga. El arnés es para, ¿no es cierto?, de seguridad. No. Sin arnés. Escalo sin cuerda porque me gusta. Y aquí aparece otro aspecto. La gente hoy día se contrata en lo que le gusta. Y trata de trabajar en lo que le gusta. Entonces, no es menor esto de explorar qué te gusta, viejo. Yo lo veo, hago mi consulta. Yo veo adolescentes, no soy psiquiatra adulto, hasta los 18, 19. ¿Cuáles son tus pasiones? Le pregunto. Una me contestó. Mire, doctor. Me dijo. ¿Tenían problemas? Yo con Doritos y Netflix estoy listo todos los fines de semana. Pero, viejo, qué sé. ¿Cómo con Doritos y Netflix? ¿Qué mejor? Bajo la película y una bolsa de Doritos. O sea, ¿qué es lo que te apasiona, viejo? Bueno, Doritos y Netflix. Por algo llegó el psiquiatra. Por los Doritos. Doritos y Netflix. No. Pero hoy día la gente busca lo que le gusta, lo que le apasiona. Y estas generaciones son más, la nueva generación, es mucho más de eso. Mucho más. ¿Ya? Lo acusaron, obviamente, a todo esto de ser un yonki de la adrenalina. Ustedes saben lo que es un yonki, un adicto. Los yonki se inyectan, heroína. Entonces dijeron, este es un anormal, porque es un yonki. Y él dice, no, si yo no soy un yonki. Lo que pasa es que no me gusta tener miedo. No, yo en mi vida la hago en esto y lo disfruto y esta es mi pasión. Listo. Extraordinario, dije yo. Me hizo la mitad de la presentación ya. Y ahora, de aquí vamos a pasar al relato. Si uno va a hablar de un tema, hoy día tiene que preocuparse del relato. Vengan el jueves y van a escuchar harto del relato. Los storytellers, los contadores de historia. Y la empresa es una historia. Tiene su cultura, sus héroes, sus villanos. Tiene su relato del cambio, su relato del inicio. Hacia donde va y todo lo que le gusta a los ingenieros. Hacen bastante análisis. Joda, perdón, foda. Y miran, hoy día ya no se hacen esas cosas. Dicen. Es épica. Tiene una épica. Si no hay épica, ¿no es cierto? Hay que ir a buscar a la princesa. Ya no quedan, eso sí. Pero bueno. Pocas de las antiguas, digamos. Quedan a las nuevas princesas. ¿Ya? Pero, épica. Ustedes, ¿saben lo que es la épica? ¿Alguno ve The Game of Thrones? No es nada, entonces. Tiene que ver los domingos. Ahí hay, son cuentos de épicas. Épicas heroicas. ¿Ya? De lucha. De lucha por el poder. No es precisamente lo más positivo del ser humano lo que está ahí. Algo de amor y todo el resto. ¿Ya? Pero está lleno de épica. De pasión. Entonces, este es el contexto, el relato. La revolución digital, no hay posibilidad de hablar de este tema, de cualquier tema, si no se habla de la brecha, la ruptura, la revolución digital. Está jodido uno. Y la nueva generación es digital. Dice, salieron los estudios, todos conectados, no pueden desconectarse como ella, que revisa su celular, porque si se desconecta, ¿no es cierto?, se pone nerviosa y ansiosa. Ya no, algo pasa en la vida. Esa es, la nueva generación lo tiene amplificado porque además juegan y todo, todo el rato. El nuevo computador. ¿Sí? La novo, pero muy bien, ha aprendido, es que esto es gracias a la interacción que ellos tienen conmigo, que soy psiquiatra, entonces ha aprendido de la novo fobia. ¿Ya? No puede dejar uno su celular. Bueno, conectados permanentemente. Miren, pero aquí están todas las variantes. Miren, estos son puros titulares. El modelo dominante, la Cepal tenía que ser, para los que conocen la Cepal, yo no tengo nada contra la Cepal. Lo que está diciendo es que este gran modelo tiene fragilidades que hoy día están emergiendo. El modelo de desarrollo global capitalista. ¿Qué es lo que es el Banco Sabateil? Porque así se pronuncia, porque es catalán, Sabateil. ¿Ya? Es un gran banco español. ¿Y qué es lo que prepara una inversión en México? Digo, ¿estará loco este viejo? Es como preparar una gran inversión en Brasil hoy día. Está viejo, te pegaste en la cabeza. Ahí se hizo LAN. Eso sí. Todavía está ajustando ahí su... ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque donde hay crisis es una tierra de oportunidades para emprender. Eso lo saben todos. Entonces, ¿a dónde van a ir? Aquí. Esos son buenos emprendedores. Un Brasil de temer es un juego de palabras. Porque temer es el que asumió después de Dilma Rousseff. Entonces me gustó porque era un juego bonito de palabras. ¿Sí? Un Brasil de temer, vamos a ver, que va a ser el pobre temer. Temer. Por lo menos le ha hecho un tonalgo. Llega tres matrimonios y la última es una modelo como 30 años menor. Un tipo que se las trae. Parecido a Macri en eso. Y mundo digital, espacio flexible. De nuevo, empezó entonces trabajo colaborativo. ¿Qué hay detrás de la rebelión popular? Ese es un contexto hoy día. La nueva generación es una generación revolucionaria. Ya no le vienen con cuentos ya aquí. Son altamente críticos. ¿Ya? Y hoy día tienen puesto el ojo en qué? En la transparencia. Y lo que puede ser la corrupción. ¿Ya? Y han mirado la ecología. Y son capaces de salir a salvar ballenas, aunque estén trabajando. O se van a médicos con frontera, sin frontera, que los matan a todos. Acaban de matar al último pediatra. En la época. Porque bombardearon en el hospital. ¿Sí? Las claves de la ruptura digital. Innovación y transformación de los negocios. O sea, el que no maneja esto, ya está afuera. Y la nueva generación se peina con eso. O sea, no hay que enseñarle. O sea, es natural. ¿Quiénes eran los primeros que llamaban a Uber? Mi nieto, que tiene 21, que estudia en la Católica. Me vuelvo en taxi, abuelo. Pero hasta ahora no voy a encontrar taxi. ¿Cómo que no? Me dijo. Tengo la aplicación. ¿Qué aplicación? Me dijo Uber. Y llegaba al taxi. Ellos fueron los primeros. ¿Quiénes fueron? Ellos. No uno. Uno sigue llamando por teléfono. Mándeme un taxi aquí. Eso es. Eso es la generación de hoy día. ¿Ya? Y aparecieron términos como la ciberseguridad, el Big Data. El profesor Nicolás Macluff le gusta mucho. El Big Data. Porque el Big Data, si uno maneja el Big Data, puede saber la necesidad de todos sus clientes y colaboradores. Así dice la publicidad. El Big Data es una nube donde están todos los datos entremezclados en una malla cruzados. ¿No es cierto? Cada vez que uno utiliza el celular, datos. Cada vez que compra con tarjeta, datos. Cada vez que viaja, datos, datos, datos. Y esos quedan todos registrados. Datos, 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 datos. Y después cruzados, uno puede saber hasta dónde te gusta viajar y te mandan. Antes de que uno decida viajar, un folleto dice, este es tu lugar soñado. ¿Y cómo supo? El Big Data. La nube del Big Data. Y todos los títulos. La realidad virtual. Hubo recién un congreso de realidad virtual y todo con su anteojo. ¿Ya? Fine Tech. El Internet de las cosas. Los Start Ups. Start Ups, en realidad. Yo le pongo así porque suena más bonito porque las estrellas. Start Ups. ¿Ya? Pero son Start Ups. Todo el mundo habla de eso. Financiamiento colaborativo. Yo, Jodorowsky, lo conocen, ¿o no? Bueno, su última película en Cannes parece que fue un éxito. Fue presentado en la quincena de realizadores. ¿Y saben cómo la financió? Con 10.000 personas a través de Internet. Eso se llama crowdfunding. Eso, impensable antes. ¿Quién iba a pensar que le iban a financiar su por qué? ¿Ya? Los políticos ya lo sabían, eso sí. Bueno, no. Los de aquí no. Los de Estados Unidos porque aquí todavía pasaban boletas. ¿Ya? La disrupción. Ese es el contexto. ¿Ya? Economía colaborativa, caos legal. Pregúntense en Chile. Brasil y México. Líderes de economía colaborativa. El mundo de trabajar unido. El camino a la transparencia global debe ser colectivo. El término de nuevo. Transparencia. Transparencia. Y transparencia. ¿Sí? Hay talentos que son éticos y morales. ¿Quién los mide en la empresa? Porque yo puedo tener al mejor, the best one, en el manejo económico. Y pasa todos los filtros. Y todo. Y después de seis meses se va a Malta. Con todas las platas. Es joven con todo. Porque nunca evalué el riesgo ético-moral. Y no evalué el talento. Porque es un talento. ¿Sí? El mundo de los principios y los valores. Y me jodió a la empresa. Y se jodió a los que sirven la empresa. Entonces, ese es un área de talento. No menor. Hoy día hay que ser explorado con fineza. Porque no se hacen estudios de la visión ética y moral de la gente más joven. O de la generación Z. Apareció un libro muy lindo que se llama La ceguera moral. De Sigmund Baumann. ¿Quién es Sigmund Baumann? El que mira fijo. Impresionado por la clase. Espero. Y no aburrido. ¿Quién es ese señor? Aquí tenemos al talento culto. De los que vienen para aprender. Ese es uno de los sociólogos más famosos. Actuales. ¿Y qué dice que es la ceguera moral? Cuando tú te acostumbras a hacer algo, deja de ser malo. Y ese es el problema. En el mundo. En el mundo. Un homenaje a don Marcos Lima, profesor, nuevamente. Cuando fui a comprar al Jumbo el fin de semana, compré unas pocas cosas de comida. Es que todavía no me pagan aquí. Y todo, todo, me tienen. Entonces, ya. Y el que estaba en la caja, dijo la palabra que le gusta tanto a Marcos. Boleta o factura, señor. Boleta. Y yo decía, un jugo y boleta. Y después que pagué, le pregunté. ¿Por qué me ofreces boleta o factura si la comida nunca va a una factura? Ah, es que eso es decisión del que compra, me dijo. Yo solo le debo ofrecer la opción. O sea, yo le ofrezco la opción ética-moral. Y que tome la decisión, obviamente, el que paga. O boleta o factura. Pero hay un problema en eso. No me pareció aceptar la respuesta de él. Para nada. Porque si uno va a comprar comida, no debería ofrecerle nunca factura. Salvo que compre un objeto que puede ser para la empresa. Bueno, factura, me parece correcto. Pero si se va a comprar una torta, tendría que pasar la torta. Como con factura. Elusión. Elusión de impuestos. Bueno, uno debe ir a estudiar. Y ustedes saben que hay test que estudian el desarrollo ético-moral. De Colbert. Uno los pide. Cuando estudia, ¿no es cierto?, psiquiatría y psicología. Que nadie los pasa. Obviamente. El tema del test de Colbert. Que estudia en qué etapa del desarrollo ético y moral está la persona. Y es un test grande, bien jodido. Interesante sería. Lo único que se pide es test de Zulliger. Que es un rostra recortado para ver si el tipo no está loco. Psicótico. Ni es un sociópata pervertido. Eso lo discrimina. Y después unos test de Edo de 180.000 preguntas y todo. Y después, por último, en la entrevista deciden eso. Todo el resto. ¿Ya? Pero no les pasa un test de evaluación moral. ¿Ya? El camino a la transparencia. El usuario manda y el Big Data la clave. ¿Se acuerdan del Big Data? Ah, el Silicon Valley. El chip político. ¿A qué se refiere esto? Que hoy día todo se maneja. Está hablando de las elecciones en Estados Unidos. De cómo han tomado poder Google y todas las redes para elegir los candidatos. Porque ellos se financian a través de eso. Los mensajes van a través de eso. ¿Ya? Una carrera. Y lo último, ya que encontré notable. Que se había hecho una carrera mental de drones. O drones. Se manejan con la mente. Despega. Y luego a competir. Esa es la tecnología. Extraordinario. Ese es el contexto. Donde yo evalúo talentos. Talentos. El problema es que esta es la sociedad del cansancio y de transparencia. Por la autoexigencia. Como son gente culta, yo siempre traigo libros. En mis clases que hacemos, los saco a leer algunos. No voy a hacerlo eso. Porque una de las habilidades blandas y talentos es saber comunicar, usar la expresión, la proxémica, modular bien. En las clases que hacemos, el que dice universidad, sea para afuera. Porque no sabe hablar, ya. Y lo primero que tiene que hacer es leer un texto de poesía todavía. Oh, muertos. Puro ingeniero. Leyendo poesía. Bueno, la poesía es metafísica instantánea. La sociedad del cansancio. Librito chiquitito, baratito, de un señor que se llama Byung Chul Han. ¿Y quién será este? ¿Será algún gurú de la gestión y los negocios? No, es un filósofo coreano-alemán, experto en Heidegger, Nietzsche, y que lee la sociedad con una agudeza extraordinaria. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que esta sociedad que compite y que busca la excelencia y el talento extremo, vive cansada. Cansada por la autoexigencia. La autoexigencia. Uno, antes era el deber. Tú tienes que hacer las cosas bien. Ahora, cambio el eje. Y es tú puedes emprender. Eres el mejor. Hace el esfuerzo. Sí, dice uno, y se convence y cree que libremente lo elige. No. Ese es el secreto. Y soy libre, dice. Libre pero cansado. Y el cansancio y el estrés permanente que provoca, depresión. Esta es la generación y va a ser de la depresión. Para complementar, pueden leer la agonía del Eros. Bonito libro. Cuando aparece lo distinto, lo débil, lo débil. No lo positivo. Cuando todo es positivo, desaparece el Eros. Si desaparece el Eros, también aparece la depresión. ¿Ya? Esta es la sociedad donde agoniza el Eros. Supongo que todos tendrán. La sociedad de la transparencia. Y ese es el tercero. ¿Sí? Bueno, estos tres libritos chicos van a decir ustedes. Fácil de leer. Van a ir como 15 lucas, además. Baratito. Como 12. Más o menos. Léanselo y van a saber y van a conocer el contexto sociocultural de hoy día. Que va a ser amistoso, pero de alta profundidad. Muy bien. La sociedad líquida significa que no hay valores sólidos. No hay. Lo sólido desapareció. Por eso se volvió líquido. Eso es Sigmund Bauman. ¿Sí? La verdad desapareció. Es relativa. Se pone uno de acuerdo y esa es la verdad. Y se acabó. Por eso es que es tan complicado con la Constitución. Porque al final, ¿cuál va a ser la verdad que van a construir? Si todo va a ser relativo y del diálogo, ¿dónde quedaron los núcleos absolutos de la indiferencia? Vale poco el otro. ¿Y quiénes valen menos? Los débiles, los distintos, los no talentosos. Lógico. ¿Cuánto valen los no talentosos? ¡Uuuh! Bueno, pero como dijo muy bien el profesor, los educo y los capacito. Porque creo en el ser humano. Bien. Esa es la posición humanista que nosotros aquí referimos. Enfrentamos. Y le divinas la importancia del otro. Esto es producto de las largas conversaciones que tenemos y del intercambio colaborativo. Bien. Las emociones aparecieron de nuevo. Esta es la época de las emociones. Mide las emociones. Evalúa las emociones. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Y si tú sabes lo que siente el otro, estás listo, viejo, para conocerlo. La clave, y aquí empezó el problema, eso sí está en la medición y la gestión de la dimensión emocional de la experiencia. ¿Quién le dice al otro, te quiero un 80%? Y te amo, no. Tenemos un problema con la medición de las emociones, viejo, y ponerle número, parametrizarla, porque todo hay que parametrizarlo, viejo. Y todo. El problema es que no se le pone número. Pero, pero, alguien dijo, el espíritu es lo que no se deja coger por los números. Tenemos un problema grave. ¿Ya? Identificar emociones que destruyen y construyen valor. Todo esto tiene que ver con elección de talento. Voy a meter a alguien talentoso, extraordinario para diseñar software, pero es un amargado, viejo. Uno entra y el día se vuelve negro al tiro. ¿Lo ve? Voy a tener problemas, salvo que no encierran una pieza para que no interactúe con nadie, o le pagué una psicoterapia, o le dé fluoxetina. En la mañana, aquí hay otra opción. Siempre tenemos la opción biológica. ¿Ya? Muy bien. Miren, y aquí empezamos los títulos potentes. Los trabajadores jóvenes son liderados por directorios viejos. Directorios viejos. Ha ido cambiando eso, porque la nueva generación ha entrado de manera poderosa, y una vez, me acuerdo, me invitaron a una charla en teniente, yo trabajé mucho tiempo en teniente, con el profesor en Codelco, Marcos Lima, y me dijeron, y pregunté, ¿quién es el jefe de la mina, del concentrador? Y para callado me dijeron, un gallo de 35 años, me dijeron. Y no muy contento. No, tenía cara de contento, porque el mensaje era, ¿qué sabe este viejo de mina a los 35 años? Cuando nosotros, que llevamos 50 años, sí que sabemos de la mina. Bueno, él fue el jefe. Porque es la nueva generación. Con estas características que emerge, y rompe, la generación que aprende, el conocimiento, que toma riesgo. Mira, 38% de los trabajadores tienen menos de 30 años, 50% de los directores tienen más de 50 años. Por eso les dije, que la opción es ser director, después de los 55, 60. Y como los directores son pocos, están medio jodidos, y los eligen además. Uno no puede postular. Y miren esto, esta es la generación nueva. ¿Ustedes saben lo que es Waze? Entrevistaron a Uri, este es judío. Israelita. ¿Y saben por qué generó la aplicación? Porque me cargan los tacos, dijo un día, y estaba atrapado, dijo, ¿cómo hago para sacarme los tacos encima? Y como era bastante creativo, llevó a cabo una idea, hizo un emprendimiento, y se lo compraron en el 2013, Google, tenía 250 millones de usuarios, más de mil millones de dólares. Esta es la nueva generación. Esta. Así se hace el negocio, hoy día. ¿Talentoso? Yo creo que es talentoso. Pero a lo mejor es talentoso para algunas cosas. Es ahí la sutileza. ¿Sí? No para todo. Siempre ha dicho la gente que un creativo nunca debe hacer gestión administrativa, y un administrador nunca debe estar en posición creativa. Hay gente que dice eso. Ella habla de áreas diferentes de talento. ¿Han visto la propaganda de WOM? ¿Saben quién maneja? ¿Lo han visto en la entrevista? Al chascón. Se parece como a Farca, el pelo. Lo han entrevistado aquí. Y irrumpió, el jueves puede preguntarle a García, ¿han visto la publicidad de WOM? Acusada de feminista. La han acusado de todo. Aparecieron todas las líderes y todo. El problema es que el poder de recordatorio que tiene. Uno dice WOM, ¡buah! Y le aparece. Excelente. Es un genio de la publicidad y del marketing. Y ha invadido el mercado. Talento. Tipos de talentos. ¿Sí? Y este, me gustó este título más. La carrera de los Minelian se debe diseñar igual que los videojuegos. Creativo el del título. Salió ayer el artículo, en la segunda. Ese era el titular. Como motivo a un Minelian, como un videojuego, le tengo que poner desafío, que gane premio, igual que los videojuegos. Y con eso, se quedan ahí los motivos. ¡Oh! ¡Ah! La princesa, pero... Ya de nuevo, cuidado con el tema. Las princesas modernas, viejo. Ya habla. ¿Y cuál es la principal motivación? Es lo que van a aprender. Esta es la generación que necesita aprender. Le da lata. Si no le enseño y no dice esto es una oportunidad para seguir perfeccionando, aprendiendo. ¡Ah, no! No, no. No. La generación Zeta, esta es la Zeta, representará el 20% de la fuerza laboral en Chile en 2020. La Zeta, la Zeta, la 100% digital. Bueno, yo trabajo además en un centro, en Colón Oriente, donde son personas de sectores escolares precoces, entre 14 y 18 años, consumidores de drogas y delincuentes. ¿Sí? Con familia destruida, alcohólicos, padres en la cárcel. Y siempre que miro todas estas cosas me pregunto ¿y qué generación Zeta está aquí? Lo único que sí se parecen a la Zeta es que andan todo el día pegados, escuchando reggaetón, pegados aquí. Tu, tu, ru, tu, y cantan, y suena fuerte, así, tum, 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 tum. Pero en el resto, ¿qué generación Zeta son ellos? Son la generación Zeta de la pobreza y de lo excluido. Por lo tanto, vuelvo a insistir, cuidado con las definiciones transversales de lo que son las generaciones. Bueno, ¿y dónde los contratan a ellos? En las construcciones. O en los jumbos de reponedores. Ya, ya están. A lo mejor hay talentosos, es cierto, y se desarrollan. ¿Sí? La principal razón para que un talento joven renuncie a su trabajo es... En eso hay conclusión perfecta. ¿Cuál es el mal de esta época? El tedio, el aburrimiento. Dorito y Netflix. Hay otros matices, pero no lo voy a decir, eso es para la generación mía. No, mejor que no. Después, al final, quizás. Tiene matices. Bueno, bueno. Pero uno tiene que mirar la pobreza, la marginación, la violencia, la exclusión, y una persona de cada nueve en el mundo no tiene agua potable. Eso me impresionó. También un artículo hace poquitito apareció, no tienen agua potable. Bueno, por eso, porque uno se encandila con este mundo y de los talentos y mira Silicon Valley y no va. Y tiene un problema. Esto. Se nos tiene agua potable. Ese es el mundo de hoy día. En ese mundo yo me muevo y busco los talentos. La generación X. 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 Un poco escéptico, desconfiado, nacen entre los 60 y los 80, trabajólicos. Viene a hacer charla uno con gota, con todo, porque así es el deber. Aquí está uno, medio cojo, pero que no se note. No se retiran del trabajo, ese es otro problema. Nadie quiere jubilar. Lógico. Y uno, la mayor depresión para el hombre, ¿cuál es? La pérdida del trabajo y después la pérdida de la señora. No se equivoquen. No es broma. El golpe radical a quedar sin trabajo y a planar calles. es destructor, pero absoluto. Para esta generación, donde, ¿quién trabajaba? El esposo, no más. Estaba una generación donde la mujer tenía las funciones, no todas, más tradicionales, antiguas. ¿Sí? Entonces, si no estaba el que trae los recursos, era una catástrofe. ¿Qué decía la gente? Donde falta la plata, el amor salta por la... Parece que sigue igual. Aquí del hasta... No, el tipo más moderno, me parece bien. Y una generación del esfuerzo. Si uno mira para atrás, son producto de historias de familias de fuerza. Muchos que vinieron de afuera, emigrantes, ¿no es cierto? Y que trajeron una cultura del trabajo, pero una cultura extraordinaria del trabajo. ¿Ya? Mi padre, español, catalán, yo soy catalán vasco, y así podría revisar el profesor Nicolás Macluff, podría revisar a los italianos, hablar de Polman, del Lux y todo, son generaciones hijos de la Segunda Guerra Mundial, hijos de la privación económica, y llegaron aquí y trabajaron, y trabajaron, y trabajaron. Y los hijos le dilapidaron la fortuna. No, pero esa es la generación que sigue. Vamos a ver la generación que sigue. El padre de la funda y el hijo de la funda. Ah, bueno, es un buen dicho. A la próxima lo pongo. Y luego, por fin, los del milenio aparecieron. Nacieron entre el 81 y el 94. Levanten la mano. Tenemos aquí la generación del milenio. Han tenido la mejor educación que se puede. Ahí cambió. ¿Ya? Porque las familias intentaron, ojo, de nuevo, con los niveles socioeconómicos y las culturas. ¿Sí? Pero, hedonistas, pasarlo bien. Ese se llama hedonismo. Son como los reyes del jolgorio. Por lo menos en cierta etapa. ¿Sí? Porque les gusta pasarlo bien. Es legítimo. Aquí no hay carga valorativa negativa. La entretención es un eje de sentido. entretenerse. No es una generación del sufrimiento, sino del bienestar. Le hace el quite al sufrimiento. ¿Ya? Bueno, a todo el mundo le hace el quite al sufrimiento. pero quiere el tiro. Miren, quien no ha sufrido no ama y no ha amado nunca de verdad. Esa es una ecuación que uno tiene que aprender y bien, claro. El que no ha sufrido y no ha sentido dolor por quien ama nunca ha amado de verdad. Y listo. ¿Ya? Si no se entretienen, porque puede que no se ha entretenido el trabajo, pero son pragmáticos. Deben ganar lo suficiente para pasarlo bien en la vida. Bueno, no es tan entretenido el trabajo, pero mira, viejo, todo esto es lo que hasta stock options me dan. Eso sí que les gusta. La stock options para que eso es retención de talento, viejo. ¿Sí? Es un mecanismo. Y todo tipo de bonos y viajes, porque viajes para todos lados. ¿Sí? Desde Cancún, puuuh, desde todo, sabático, meses sabáticos, todo. Si no me pagan, bueno, aburrimiento o plata. O me entretengo o más plata para pasarlo bien. Está exagerado. Porque aquí está la generación. ¿Seguros de sí mismos? Sí. ¿Buscan el logro? Sí. ¿Movidos por el logro? ¿Orientados al trabajo de equipo? Por lo menos hay estudios que dicen que sí. Que trabajan en equipo. Es como la cultura en la cual fueron educados. ¿O no, profesor Don Max? Usted puede neutralizar. Usted puede decir que no, porque usted es de la generación, yo no. Tendencia a la gratificación inmediata. ¿Qué es eso? Los premios al tiro, viejo. Mira, en cinco años más, si la productividad sube, te vamos a dar un 10%. ¿Qué estáis hablando, viejo? No, viejo, yo necesito, ahora, esto, o cada tres meses, no tengo idea. ¿Saben a quién se parece esto? La gratificación inmediata, baja tolerancia, fracaso y todo. ¿Quiénes tienen esto? Este es un salto psiquiátrico. Los niños con déficit atencional, o yo inmaduro. Mientras más chico uno, más gratificación inmediata. A algún niño le dicen, pórtate bien, y en un año te doy una bolsa de dulce, el dulce al tiro, y le ponen un timbre aquí, te portaste bien, porque necesita gratificación inmediata. Lo encontré parecido, me llamó la atención. Frecuente, y aquí viene un problema, trabajan en grupo, pero es como un individualismo grupal, porque al final, lo que vale es lo de ellos, ¿sí? Su bienestar. Y perteneciente a las redes sociales, lo cual no significa que no sean individualistas, sino que están conectados, que es distinto. Bueno, esto está en la clase que ustedes irán a buscar y leer, porque está, supongo, en nuestro sitio, porque es parte de la clase del profesor Marcos Lima. Y cuando uno utiliza texto, uno ya aprende que hay que citarlo, porque si no es re fácil hacer presentaciones. Es cuestión de citar las frases de oro, no va, y listo, y uno dice, ah, qué extraordinario. Las citas, son las citas. Algunos hacen copy-paste, hasta en el Senado, y en otras partes. ¿Para qué hablar de las boletas, trucha? Puro copy-paste. Necesitan un ambiente flexible, potenciar su desarrollo profesional con pocas normas, les carga eso. ¿Qué es esto de las normas que hay que hacer? No. Ya. Y sentir que la organización está comprometida con la sociedad. Cambió la perspectiva. Cambió, ya no es. Antes había una frase, era de la Ford, o no siempre la repetía, otra vez, pero me parece un fantasma. Decía, que dijo, lo que es bueno, no sé si era la Ford, es bueno para Estados Unidos. Esa era la frase antigua. ¿Ya? No. Sí, esa era. Lo que es bueno para la empresa, es bueno para Estados Unidos. Hoy día cambió. Lo que es bueno para Estados Unidos, es bueno para la empresa. Esa es la frase. Que invirtió, porque antes, yo y mi empresa, y el país, que se adapte. Ahora al revés. ¿Sí? Lo que es bueno para un país, es bueno para la empresa. Necesitan espacio, creatividad, premio por la innovación, y una causa por la cual jugársela. Y el profesor Lima agregaba aquí que los ejes motivadores son autonomía, maestría y propósito. Autonomía, autonomía es lo que significa autonomía. Desdirigarse de los demás, tener un propio proyecto que uno dirige. Maestría es alcanzar, ¿saben a qué edad el ser humano alcanza la maestría? En el desarrollo natural, entre los 50, 60 años. 60 y tantos años. Y por eso que a la persona le da ganas de educar y de enseñar. Vean ustedes los líderes que les da por escribir libros y hacer charlas y se vuelven altruistas porque quieren entregar el conocimiento. Eso es natural de la etapa. Sentir que se aprende algo nuevo y el líder para ello es el experto. Si no es experto, ¿de qué liderazgo me estáis hablando, viejo? ¿A quién le ganó este viejo? Nadie. Se jodió. Pero, posterga la maternidad y la maternidad. Ya estamos viendo los efectos del chutejo. ¿Sí? Porque primero quieren armar su proyecto, tener su departamento, haber viajado muchos años sabáticos al oriente eterno, al oriente no eterno, a hacer yoga, después lo pueden pillar en un tsunami, eso sí, mucho en el oriente, entonces en Europa mejor, ahí hay terrorismo, si están más jodidos, entonces mejor que vayan a... Les queda pocos lugares, eso sí. Pero, bueno, y no tienen hijos y tienen promedio uno, dos, creo que uno como siete, o sea, un hijo y un pedazo. Estamos bajo la tasa de recambio porque esta generación chuteó la maternidad. Pero no es igual en todos los niveles socioculturales porque si uno va a la pintana y a la lego, o sea, a la trinchera, no me van a decir que es uno como siete, ahí tienen de a cinco y de a seis. Y si uno va a sectores religiosos sin crítica ninguna, los veo en mi consulta. Yo consulta en la Alemana de la Dehesa donde hay cuatro por cinco, no cuatro por cuatro, o sea, más fino, como corresponde a alguien de la Pontificia. Y le pregunto, ¿y cuántos hijos tiene? Siete. Bueno, está bien, me parece extraordinario. Entonces, cuidado con los promedios, de nuevo. Lo importante es emprender y ganar plata. Ya esto del emprendimiento, ¿cómo se llama esto del elevador? El elevador pitch. Eso, eso lo aprendí con los ingenieros. Elevator pitch. Y se le enseña a los estudiantes. ¿Y saben lo que es eso? En el tiempo que se demora el elevador, o sea, no se dice elevador, el ascensor, esa es la traducción, en que se demora en llegar al piso último, el catorce, bueno, ahora si está en el center y tiene más tiempo, debe convencer a la persona que le va a financiar el negocio de que es una buena idea. Eso se llama el elevador pitch. A ver si es capaz uno. Si es capaz, es un buen proyecto y puede que se lo financie. Eso es, esta es la cultura del emprendimiento, desde chiquitito, todos emprenden, los pobres, todos tienen que emprender. Claro que las personas pobres emprenden porque si no, no comen y si no, no vienen, se mueren de hambre. Otros emprenden para ganar más plata, ¿ya? Y algunos van a hacerse millonarios como el de Waze, pocos, ¿ya? Pero todos se emprenden. ¿Y cuál es el secreto? Alinear las expectativas personales y laborales. Eso tiene que ver con los ejes de sentido. Hay ejes de sentido que son personales. Por ejemplo, un eje de sentido personal puede ser hacer familia y tener un hijo. Ese es un eje de sentido legítimo. ¿Ya? Pero el eje de sentido de la empresa es que trabaje y esté al 100% al servicio de lo que estamos haciendo y del negocio. Y como tú mencionaste, creo, esto, y bueno, y si tengo la fiesta de aniversario de matrimonio, tengo programado los pasajes y todo, viejo. Pero, ¿estás con la empresa o no, viejo? Y listo. Bueno, uno tiene que ser capaz de alinear los ejes de sentido. Alinearlo. Si hay armonía en los ejes de sentido personales, ya, con los de la empresa, lo más probable es que me sienta motivado a seguir en esa empresa. Tienen que estar motivados, contentos y con habilidades blandas. Se hizo un estudio muy lindo. Las personas menos calificadas, menos apegos, a ver, las personas más calificadas, está malo esto. Las personas más calificadas tienen menos apego a la fuente de ingreso. Los más calificados porque les interesan otras cosas. En cambio, el que si no gana, no come, es obvio que le interesa mantener su trabajo porque si no, entonces, ellos están fuertemente apegados. Engagement. ¡Fa! 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 Tiene que estudiar y no trabajar! ¡Fa! 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 La Pintana, entonces! Y vean cuántos trabajan de 15 años y los contratan, lógico, en los yumbos, de reponer, bueno, con permiso paterno, tiene una serie de cosas legales, pero trabajan. 21 años. El 13% de la fuerza laboral hoy día, ¿sí? Hoy día. ¿Qué talento? Hay que buscar el talento. También hay. O esto queda totalmente fuera. El 5% de los que forman sociedades hoy tienen menos de 24 años. Esos son los emprendedores de la nueva generación. ¿Sí? Asociados a valor e igualdad social y son parte de los indignados. En todas partes. Aparecieron en Francia, aparecieron en España. Ahora, o sea, son, por eso dije, espíritus revolucionarios. Entre medio anarquistas, pero no anarquistas, son anarquistas burócratas. No. Anarquistas con plata, eso sí. Tienen que mantener su... ¿Sí? Vean lo que ha pasado con uno... ¿Quiénes son los únicos revolucionarios políticos que hay hoy día? Boris y Jackson. Nadie más. Vean la encuesta de popularidad que salió ayer en la segunda. ¿Quiénes punteaban? Boris y Jackson. Y esa es la generación nueva. ¿Sí? Son Zetas y una mezcla, Millennium Zetas. ¿Ya? ¿Y por qué la gente los pone populares? Porque los ve que no están mezclados con las platas, con la corrupción, con... ¿Sí? Proponen cosas nuevas. Esa es la nueva generación. Y después todos los otros políticos aparecen debajo. Hay, de los antiguos aparecen el lago, ya, y aparecen la generación que ni siquiera es baby boomer, es anterior, anterior a la X. No sé qué... ¿Sí? La pasión para ellos es clave. Ellos actúan más por el mundo que por la pasión. El ser humano es sus pasiones. Si uno no tiene pasión, es aquí en la casa. Está jodido. Las pasiones es un término amplio. Yo puedo tener pasión por la ayuda del otro, pasión por la creación, pasión por el trabajo. Esa es pasión. Pasión erótica, pasión amorosa, pasión filial. Pasión, pasión. Pasión por la creación. Es una palabra extraordinaria. Sueños y pasiones y encarnar los sueños con pasión. Ellos se mueven por esto. Emprenden y crean su empresa. Que esto es que me contraten, viejo. Yo soy mi propio gerente, viejo. Bueno, y necesito un subgerente, mi amigo, compadre, vamos a hacer una empresa. Y luego se juntan tres en ingeniería y en la universidad y arman su propia empresa. Y se reparten los cargos. Después casi quebran y todo y tienen que llamar a los más antiguos por suerte para que los asesoren. Buscan la competencia equitativa, buscan el retorno a la comunidad. El tema es la comunidad. Empezó a aparecer de nuevo como una utopía. Es como la tribu. El volver a la gente. Están en otras partes, ya no en la ciudad. Y es la primera generación 100% digital. Después vamos a ver los efectos. Vamos a mirar qué es esta nueva generación 100% digital. A los tres años un niñito o una niñita maneja un iPhone y maneja los juegos y maneja las tablets. ¿Qué va a pasar con ese niño o niñita? Después, en esta cultura extraordinaria, revolucionaria, tecnológicamente, no quieren trabajar para otro, obvio. No, si yo lo que gano es mío, viejo. ¿Qué es esto de tener que...? No, individualistas, se amplificaron características de la generación anterior. Son más individualistas todavía. Y ese es el problema central. Les gusta lo placentero, basarlo bien y el bienestar. Que no son iguales, parecidos. ¿O no? Cuestión de ver aquí, somos los reyes del jolgorio nosotros. Para el copete, como avión. Va a salir la nueva encuesta de consumo de droga. La edad de inicio de la marihuana bajó a los 12 años. 12 años. ¿Sí? Y si uno mira las encuestas de lo que se percibe de riesgo sobre consumo de alcohol, nosotros en Sudamérica somos los que... No en Sudamérica, comparados con España, los que toleramos la mayor cantidad de alcohol y no vemos que haya riesgo en eso porque están sanitos. Y no se acuerdan de lo que mató a Caete. El carrete, los pitos y el copete. Es que es una canción de Redolet, que ustedes no lo conocen. Es un cantautor antiguo. Acuérdense, ¿quién mató a Caete? El carrete, los pitos y el copete. Globalizados. Globalizados. Además, no se reciben directamente, se quedan en la familia hasta como los 30 años. Porque terminan de estudiar y un año sabático, muy cansado. Y después vienen y dicen, no voy a entrar, te voy a una carrera, voy a tomar un bachillerato. Y paga Fundación Padre y todo, porque no trabajan. Y luego que terminan, ya, voy a estudiar ingeniería. Cinco años y después voy a hacer un MBA, un posgrado, un magisterio. Oye, pero trabajan, estoy muy cansado, otro año sabato. Entonces, ¿y vais a tener pareja? No, no, todavía no, porque bueno, pero tienen varias amigas con privilegio, con cover, con tarjeta, sin tarjeta, y todo, y pareja, como sea, uno ya, y se la llevan de viaje todavía y de vuelta la traen a la casa. Y ahí está, jodido. Y después como los treinta y tantos dicen, parece que hay que casarse ya. Y ahora, porque la señora los presiona habitualmente, aunque la nueva mujer dicen, no, que a ella siempre le gusta. Eso tienen un arquetipo metido aquí a fuego. ¿Y cuál es el arquetipo? La imagen de ella con un vestido blanco. Entrando a la iglesia, bueno, con canciones modernas hoy día, eso sí. Y todas, no, ya no las antiguas. Pero eso está metido a fuego aquí, a fuego, por suerte. Salió un estudio de todo esto, moderno ahí, que criticaron los juegos, no, las historias, los cuentos. Y quieren desmontar los cuentos antiguos en un proyecto porque hablan de la mujer princesa vestida de blanco. Y eso es dañino para la mujer. No han estudiado nada del desarrollo psicológico de los niños y del poder de los cuentos, sino que tienen metido lo social ahí, el desmontar visiones, no sé, que son arquetípicas, el de logro, el de lleno, la bruja, y subsisten muchas brujas en la casa. Buscan más tecnología y flexibilidad, individualista, colaborativo, la amistad. Aquí empezó el tema de la amistad. Ellos buscan los vínculos, para ellos es más importante que hay que ser amigos y compadres y salen y salen los jueves, los viernes, no sé cuándo dejan, pero ya la amistad. Riesgo, los autistas digitales, porque aquí la moda ya implantó un nuevo término, no es nomofobia, autista digital. Autista digital es el pegado. Eso es que uno ve cuando va al restaurante y entonces van con tres niños chicos y los tres niños chicos tienen una tablet y juegan todo el rato para que no molesten y ellos están mirando su celular. Están autistas, no saben lo que pasa alrededor, ¿ya? ¿Listo? Sedentarios y solitarios a pesar de la conectividad. Porque la gente se equivocan y cree que estar conectado es compartir, no es cierto. Solo conexión, solo conexión. Esta es la generación de la positividad estresada y en un futuro depresiva. Aman el conocimiento, crear y innovar. Los trabajos son multiculturales y globales. porque así han sido educados. ¿Cuál es lo óptimo en las carreras que uno da? A ellos les gusta irse de intercambio y quieren irse ¿a dónde? A los lugares de alta innovación tecnológica y el que se puede ir a la MIT, ese ya es el premio mayor. Premio mayor o así le convale y todo y estar con gente y eso. Pero son globales, multiculturalizados, ¿ya? No, bien, ellos están al día de todo, conectados por las redes, eso sí. Alguien dijo son información, son como nodos de información, nodos, ¿ya? Porque reparten, difunden información, la recogen, la articulan, ¿no es cierto? En todos los planos. Son los reyes de bajar películas, de bajar música, todos lo compran por las redes y ellos son nodos, nodos, nodos de consumo de comunicación, son. Me gustó la, por eso entre comillas, eso sí. Buscan alta, trabajan en empresas con reputación corporativa, ¿por qué? Porque son hijos de qué? De las crisis mundiales económicas, todo lo que pasó en Estados Unidos, del terrorismo, todavía no se puede viajar, para ni una parte, ¿ya? De la violencia, de la desconfianza y la corrupción. Eso, vamos a ver el impacto que va a tener después en el desarrollo, pero son perturbadores, o sea, no son nada de tranquilo, son como más adolescentes, son sagaces, inteligentes, ya no les pasan, no, son altamente críticos, ¿no es cierto? Es como discutir con un hijo adolescente, han discutido con un hijo adolescente, perdieron, por definición, porque hay que tener muy buenos argumentos, sino porque son agudos, ¿sí? Revolucionarios, atrevidos, y analizan las debilidades de cualquier parte, donde están, y la hacen ver todavía, ¿sí? ¿Qué necesitan entonces grupos cálidos de acogida y de confianza? ¿Sí? Y ser incluidos en las decisiones. ¿Se acabó esto hoy y lo que decidimos? Perdón, no escuché bien. Lo que decidimos hacer, perdón, 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 bueno, en realidad, vamos a conversar contigo lo que decidimos para que des tu opinión y empiezan a escuchar, recién, porque si no, no, no los motivas. Y aquí viene el problema. ¿Qué sienten ellos? Que ellos tienen la visión de avanzada y los ejecutivos. Porque si tienen puros ejecutivos de 42, ¿de dónde salieron estos viejos? No saben nada. No están al día, no conocen las cosas. Entonces, ¿dónde estamos el motor? Nosotros, viejos, y los jóvenes. Y con eso hay que lidiar y retenerlo. Talento. Talento con estas características. Vivimos en una era caótica, turbulenta, llena de cambios, llena de oportunidades y de irrupción. Por lo que debemos trabajar juntos y para los otros para evolucionar. Me gustó la frase, siempre que tienes buena frase en estas presentaciones. Entonces parece ser el núcleo central, el trabajar juntos. Profesor, ¿cuánto queda? Nada, pero solo quiero, vamos a abrir el debate, solo pone el título de la próxima. Prometo que va a ser el título. Porque aquí venía una propuesta que será el próximo seminario. Que es una visión que neutraliza y yo creo que ayuda a recoger el talento. que es la del ser relacional. Tanto así y combate el individualismo. Combate la autosuficiencia. Estos son los males. La autosatisfacción, la desconfianza, menoscabo del otro. Siempre la pregunta es qué quieren obtener de mí. Uno podría decir narciso, ególatra. Comparan hacia abajo, the best one. ¿Y los demás? Este es el sistema más abajo. ¿Sí? La debilidad humana es despreciada. Es el culto a los poderosos y a los más débiles. Asociado al odio a los poderosos. Eso no lo pudo dijo Tony Hughes. El odio poderoso. ¿Listo? Mire que bonita la frase de Sartre. Se ganó el premio filosófico con esa frase. El infierno son los otros. Es citado en todas partes. En todos los libros. El yo. Mire. Propuesta, entonces. Somos seres relacionales. El hombre no es un animal solitario y mientras sobreviva la vida social, la realización personal no puede ser el principio ético supremo. Y lo que uno lee es de que aprecian eso. Acordarse que ellos aprecian la amistad, los vínculos. Por lo tanto, aunque no lo parezca, porque son individualizados. Sí aprecian un lugar donde son acogidos, un lugar donde se crea vínculos con ellos, son tomados en cuenta, valorizados. En el mundo contemporáneo el sentido de comunidad y de propósito, propósito significa sentido. Sentido. ¿Cuáles son los ejes de sentido del ser humano? La búsqueda de la verdad, el bien y la belleza. ¿Sí? La creatividad, la entretención, el trabajo, la solidaridad, la cultura de la bondad, de la compasión, el juego. Todo eso se llama eje de sentido, caminos, eje de propósito, el conocimiento. ¿Ya? Son, esos son grandes ejes de sentido, señor, que uno debe explorar. ¿Cómo explora el talento? Solo las capacidades, se sienta y conversa sobre su proyecto de vida, sobre sus propósitos, sobre el sentido. Y eso le abre el mundo de sus talentos y de sus capacidades y cómo retenerlo. En el mundo contemporáneo compartido, miren, en el mundo contemporáneo el sentido de comunidad y de propósito social compartido son atacados como limitaciones injustas a la libertad, como impedimentos para la libre afirmación del yo, que es lo que marca hoy día la cultura de hoy. O sea, si yo tuviera que buscar un talento hoy día, buscaría al más solidario, al que practica la bondad, al que practica la compasión, al que tiene habilidades blandas, ¿ya? Al que yo sé que no me va a robar la mitad de la empresa porque tiene valores y principios éticos sólidos y además, bueno, es experto en su área de gestión y de conocimiento. Pecable. Una, no destruye a la otra. Pero esas son lo que se llaman las habilidades blandas. Bueno, muy bien. Tú mencionaste a Levinas, que un filósofo judío se murió, era lituano francés y él acuñó la ética de la acogida en la diferencia, que es una ética donde el otro, el más débil, el sufriente, el distinto, siempre está antes que yo. Mientras más distinto y más débil eres, más te amo y más responsable soy de ti. En la nueva filosofía relacional, uno transita del yo al nosotros y cuando uno transita del yo al nosotros, están incorporados los más débiles, los más sufrientes y los menos talentosos. Los menos talentosos. Si no, es una visión deshumanizadora. La retención solo talento significaba los más inteligentes y los otros. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, yo creo que cuando uno considera, y esto no es en contra ni mucho menos de lo que dijo el profesor Hustado, es una visión ampliada, ¿no es cierto? que conjuga con la humanidad esto que hoy día se llama la retención del talento y ya tiene un problema, debería decir, de las personas talentosas, de partida, porque si no, el talento se convierte en un nombre y es distinto la palabra talento que la persona talentosa y la termina por confundir, entonces retiene el talento, ¿cómo? el talento, el talento, ni siquiera la persona talentosa y más aún debería decir a los hombres talentosos y a las mujeres talentosas, si está de acuerdo con la mirada de hoy día y también a los que son distintos y diferentes pero talentosos, entonces amplía la visión. Muy bien, hasta aquí, yo sé que hay un pequeño espacio para preguntar por si alguien se interesa, obviamente espero que sean preguntas talentosas y la respuesta de veras talentosas y no, estoy aquí. Revisen lo que escribieron, por qué se cambiarían, por qué no se cambiarían y el impacto y eso revisa el sentido. ¿Hay un trabajador de tu trabajo como una persona que apoya a los colegios a desarrollar y cambiar procesos de trabajo? Soyate o asistente técnico educativo. Mira, tiene que ver con lo siguiente, me parece muy aclarador todo lo que dijiste, pero fíjate que para efectos de la educación esto no es solamente un cambio de paradigma de cómo pensamos, sino que hay un cambio tan básico como la estructura. Cuando tú estabas hablando de que hay que formar la relacionalidad, tenemos que partir cambiando la estructura de la sala de clase, cosa que es combatido hoy día por todos los líderes educativos formados en todas las prestigios de la universidad y partiendo por la católica. Partiendo por la católica, digo. Sí, claro. Tengo el gusto de no haber estudiado ahí. Disculpa. Digo, en esta lógica desde la estructura, la misma forma en que trabajan en las salas de clase, la manera en que se relacionan en los recreos, la manera en que están los consejos profesores, es hoy día mantener un esquema que es extraño porque lo que tú estás definiendo como la generación Z no es más que producto de lo que nosotros hoy día estamos haciendo a diario en la sala de clase en este mismo momento. ¿Cómo cambiar eso si la estructura no cambia? Si no estamos dispuestos a producir ese cambio porque no mueve el piso completamente, entonces nos quedamos con cosas cosméticas, nos quedamos con el simbolismo, bueno, hacemos el gesto que nos vamos a capacitar, hacemos el gesto que vamos a tratar de hacer alguna cosa nueva, pero que no sea tan nueva porque si no me va a mover el piso de este orden que yo tengo, que es en el fondo el paradigma del orden, todo tiene que estar ordenado, todo tiene que estar en silencio, todo tiene que estar tranquilo. Entonces, me interesó venir para acá porque me parece que a mí que el manejo del talento tal como lo definió, como aquello que me permite a mí ser más humano, en definitiva, podría de alguna manera también influenciar no solamente la empresa como desarrollo y manejo de personal, sino cómo influenciamos, y lo que me interesa a mí como educador, cómo influenciamos la educación desde su estructura pasando por los paradigmas que siguen funcionando en el esquema del orden y de la disciplina. Eso. Bueno, voy a partir yo solo por el tema porque yo soy profesor de la facultad de educación, entonces ahí es donde me desempeño mayormente como docente y claramente para que el cambio no sea cosmético parte por el sentido. ¿Y por qué por el sentido? Porque finalmente una organización como una escuela tiene un objetivo muy claro, todas las escuelas tienen un objetivo muy claro que tiene que ver con que los niños aprendan, para eso están, ¿cierto? Y aprenden con distintos matices que tienen que ver con tu proyecto educativo, con tus valores, y eso lo defines como objetivo, si tú quieres que tus niños tengan ciertas habilidades, estas habilidades que estamos hablando acá como las relaciones, que tengan ciertas habilidades directivas o funciones directivas como el doctor conoce muy bien, como la creatividad, como el relacionarse, como el trabajo en equipo, ciertamente lo que sucede en la sala de clases tiene que cambiar. Y los profesores, partiendo por quienes dirigen la organización, tienen que entender que los niños de hoy son distintos y las formas de aprender de los niños también son distintas. Entonces, para que el cambio sea de verdad tiene que partir con el convencimiento de la organización. El primer dibujo, el esquema que mostré de hacia dónde vamos, bueno, si queremos desarrollar eso en los niños, tenemos que hacerlo explícito, tenemos que decir qué es lo que queremos. Las misiones de los colegios, que he leído miles, todos dicen niños integrales, todos dicen habilidades del siglo XXI. Perfecto, hazte cargo de eso, ¿qué es integral para ti? Desarrollo físico, desarrollo emocional, desarrollo artístico, perfecto. ¿Qué es un niño que tiene desarrollo físico? ¿Cómo vas a decir que tu desarrollo físico es adecuado? Y si tu principal preocupación tiene que ver con esas relaciones, que lo que suceda dentro de la sala de clase vaya para eso. Vino la semana antepasada César Bona, uno de los profesores, no sé si supiste, un profesor español que estuvo hace dos años en el top ten de los mejores profesores del mundo. Su sala de clases es una maravilla, no es esta sala de clases. Cada niño tiene una función, está el abogado de los débiles y ese niño cumple una función y a los niños que se portan mal él los defiende. Sus actividades, el núcleo educativo, profesor, estudiante, actividad, sus actividades tienen un sentido. No enseño inglés, en la clase de inglés mi sala se transforma en un supermercado. ¿Por qué? Porque no solo aprendo inglés, aprendo algo útil, él es español. Entonces, ¿cómo lo hacemos vívido y no solamente con métrico? Que tenga sentido, que esté en tu misión, que lo declares, que tus profesores lo entiendan, que sepan quiénes son tus niños, cómo aprenden y que pasen la sala de clases. Si no, no va a funcionar. Eso tiene que pasar. Bueno, no sé... Me parece perfecto acordarse que hablamos de la pasión. Hablamos, en algún momento me gusta citar a Schumacher, lo pequeño es hermoso, las revoluciones empiezan chiquititas, ¿sí? Las revoluciones pacíficas, pero es un cambio de visión, de mirada. Por eso que no es menor la lámina global primera, no es extra, porque todo va a depender cómo mire al ser humano yo. Me mire yo y mire al otro y mire a la comunidad. ¿Sí? Y a mí me gusta siempre citar ahí a Paulo Freire cuando me meto el tema de educación. Me miran un poco feo. ¿Freire? 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 ¿Freirina? No. ¡Freire, viejo! Entonces decía, estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Él es el que creó el concepto de educación en libertad. ¿Sí? Recordarlo. ¿Ya? Y miren, en realidad se transforma todo. Aulas colaborativas, escritura colaborativa, pensamiento crítico creativo, convivencia pacífica. ¿Ya? El aula y la comunidad. Porque los colegios no están solos, sino que son parte y especialmente en los lugares extremos de Chile eso se hace mucho más patente. En la ciudad aquí y en los lugares de alto recurso se hace menos patente. Solo son reuniones de los apoderados a las 7 de la tarde y todo. En cambio allá son, son la comunidad. ¿Ya? Colaboración en comunidad, educación cooperativa, aprendizaje a través del servicio y por último el aula y el mundo porque hoy día son globalizados. Aunque vivan allá lejos, en Magallanes y Puerto Natales, ellos están conectados y vienen turistas y todo. Entonces son grandes transformaciones de una visión, una visión que tiene sentido y a eso hay que sumarle la pasión y la propuesta. No veo muchos otros caminos que lo que ha dicho Max. ¿Sí? Muy bien. Perdón. Muchas gracias. Hola. Bien, gracias. Tengo una duda. Esta característica tan específica de la nueva generación Z, el individualismo, que es más fuerte que las generaciones anteriores. ¿Cómo convive esa característica en el fondo con este sentido de la comunidad que busca la nueva generación, con el trabajo en equipo, que valora la amistad? ¿Cómo confluyen, cómo convienen esas dos características que pareciera ser un poco como opuestas? Lo que pasa es que yo creo que ellos disocian el espacio, el del trabajo, el de ser exitoso, con los espacios vinculares, donde aprecian mucho el amigo, el partner y el vínculo. Entonces, no es, digamos, un individualista integral donde él solo, porque ellos tienen muy claro que crear siempre es una creación de grupo y ser exitoso significa tener un grupo, pero al final también están pelando por su propio bienestar, pero tienen un sentido social de comunidad que ha sido incorporado a la luz de los contextos críticos. Entonces, es cierto, es paradójico, esto igual cuando a uno le preguntan y la autoestima es baja, hay autoestima que tiene que ver con hablar en público, con relacionarse con otras personas, con relacionarse con las mujeres, autoestima en relación a cuánto me quiero yo mismo, entonces hay áreas y espacios. Por eso puede parecer contradictorio, además el estudio decía que se han acentuado algunas características, una del individualismo, otras puede que no, estos son estudios que recién se hacen, pero uno debería recoger esta discrepancia y reflexionar sobre ella, a ver si es tan exacta, lo mismo si me voy a un sector pobre, ellos son solidarios entre los grupos, donde más fuerte hemos encontrado bullying a los distintos, así en los sectores de bajos recursos. Entonces, bueno, ¿son solidarios o son comunitarios? ¿O son qué? Esta nueva generación pobre, son altamente excluyentes y machistas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se ordena con esta otra característica? Requiere de reflexión constante y de nuevo estudio, yo lo tengo claro. Pero el individualismo es marcado como una característica global, no solo aquí, sino social y cultural. ¿Sí? Esta especie de vacío de sentido por... Ustedes saben el mito de Narciso, que es lo que era. Y Narciso, con esto terminó ya que era muy pintoso, con calugas, ¿sí? Era como bello. Y pasó la hija de una diosa. ¡Oh, hijo! Este mío me lo como. ¡Oye! ¡Cállate, fea! Y siguió Narciso. ¿Sí era Narciso? Porque no era tan bonita. Entonces ella, como buena hija, le ha acusado a la mamá, a la diosa. Oiga, mamá. Narciso. ¡Oh, y como buena mamá! Te voy a lanzar una maldición por hacerle esto a mi hija. Estoy ni ahí, le dijo Narciso. Sigo caminando. Y un día iba caminando y en una laguna donde habían Narcisos vio la imagen más bella de su vida. Y se enamoró inmediatamente y se quedó, vivió y murió ahí enamorado de su propia imagen. Esa es la historia. Ni amó ni pudo ser amado. Ese es el narcisismo que se ha llevado al extremo. Bueno, hoy día uno podría explorar eso a la luz de la identidad digital del narcisismo digital de cómo hoy día se está construyendo ese aspecto en todo hasta las cosas pequeñas la moda de la selfie hay gente que solo se dedica a estudiar eso y destruirla dice que es una muestra del vacío el que tenga que sacarse la selfie o no. Hoy día está todo sujeto a análisis en ese espacio digital es cierto como dice ella contradictorio lleno de contradicciones que hoy día hay que refinar y apuntar mejor estoy de acuerdo. ¿Alguna última pregunta? ¿De este talentoso grupo de personas que llegó? Lógico ¿Ustedes creen que es broma y que me río? Hola, buenas tardes soy la subteniente Anissa Guzmán y con respecto a este cambio de las nuevas generaciones ¿cómo nosotros podemos irrumpir con todo este cambio básicamente en instituciones tan jerarquizadas y estructuradas como la nuestra por ejemplo donde la posibilidad de que una persona de una generación joven llegue a algún puesto amplio está básicamente estrechada a una generación o sea los generales ya son estructuradas por edad básicamente nuestro cambio y no necesariamente por talento ¿cómo podríamos nosotros irrumpir en estos cambios en estas instituciones? Yo estuve en la fuerza aérea como médico como psiquiatra civil no con grado hace poquito en el hospital ¿sí? y eso es cierto o sea la estructura jerarquizada pero uno puede humanizar la estructura ¿ya? porque hay cosas que no va a lograr quebrar esto de la nominación ¿no es cierto? de las autoridades superiores que es jerárquica y de acuerdo a reglas que están perfectamente estructuradas es así y no la voy a cambiar pero sí humanizo la relación con mí con el soldado primero que yo mando sí lo escucho sí empiezo a entender y comprenderlo si sufre y le abro el espacio de acogida ¿ya? o sea dentro de los espacios estructurados formales yo puedo desplegar el mundo sutil el mundo de la comprensión el entendimiento el mundo de la acogida donde el otro es más que el rol y el número ¿no es cierto? y uno lo pudo ver yo hacía de psiquiatra y miraba las familias tanto de los oficiales que me llegaban como de los soldados primeros ya listo y uno puede ellos anhelan es cierto en todas partes humanidad y acogida que lo valoricen yo creo que los interticios siempre existen y donde uno puede humanizar la relación con el otro sin destruir lo que define el propio sistema donde está lo otro sería una revolución no, hoy día no existe la palabra así que es verdad retínenla muy bien ¿alguna otra pregunta? ella bueno, hola mi nombre es Katherine tengo 21 años soy del año 94 bueno, me pasa cuando estaba escuchando sobre la generación y que son personas de la década de los 60 a los 80 trabajo con personas de 40 años en promedio y me pasa que cuando llegué a la organización llevo dos años cinco meses trabajando trabajo en el área de personas en desarrollo y me pasó que cuando quería dar opiniones para poder emprender me encontraba con gente desconfiada y me hacía totalmente el nexo ¿cómo uno puede romper ese hielo que se genera dentro de eso? porque uno no le puede cambiar las costumbres yo lo veo como mi abuelo o como mi mamá que es como y lo digo súper abierto porque en realidad me pasa porque no le voy a llegar a cambiar a él lo que ha hecho años con lo que yo puedo pensar cómo lo puedo hacer hay una regla en signatría y psicología que es que los rasgos de personalidad se exacerban en la medida que le daban los gruñones los jodidos que ponen majo y más gruñones se los hacen porque los rasgos se fijan pero eso es de la personalidad de la personalidad a los 40 muchas gracias uno está de todas maneras en cierto espacio de plenitud que no significa que no sea capaz de acoger y escuchar al otro pueden ser las personas con que tú trabajas ¿ya? pero por mi experiencia y la gente que yo conozco en esa edad que se llama la mitad de la vida en general que hoy día está desplazada hacia los 50 más o menos por la expectativa de vida digamos ya es una edad donde uno se está replanteando los proyectos de vida la vida es como un cerrito al principio sube como avión llega a la punta y por primera vez mira lo que hay al otro lado y al otro lado hay un cerrito con una cruz RIP se llama entonces la crisis de la muerte y viene la segunda adolescencia y algunos entonces los hombres se ponen una cadenita de oro aquí se abren tres tres botones aquí arriba y todos dicen adolescente de nuevo y están a buscar minas compadre y todo y la mujer a los 50 también se da cuenta que tiene piernas así que talentoso y se va con el coach ya que que le hace porque se da cuenta que es seductora eso se llama la crisis de la edad media pero esto de que a esa edad lamento que no esté el profesor kirber que su relato lo hace específicamente de las formas en que él ha logrado generar estos espacios de confianza eso se llaman estructuras de acogida que se instalan en la empresa y es donde uno le da la oportunidad y bucea en el otro sus intereses que es lo que le apasiona y a lo mejor no habla de negocio directamente sino que lo lee a la otra persona le gustará el fútbol será fanático no sé de qué a esa edad ya y según eso uno incorpora poco a poco los temas que a uno le interesa pero no frontalmente lo primero es conocer les voy a dar un solo ejemplo cuando yo estudié psiquiatría el primer examen de psiquiatría fue una hora observar a un alcohólico crónico que no hablaba nada y solo describir su gesto su ropa una hora para eso una hora para eso ¿qué me enseñaban? a leer la persona sin hablar en el silencio bueno yo creo que hay espacios informales donde uno puede construir esas estructuras de acogida y de cordialidad donde después también uno incorpora ¿no es cierto? algo que quiere hacer algo que quiere emprender una idea que va en contra de lo que manejan todos ahora si ellos no son capaces a pesar de todo esto tiene dos opciones o te cambias de empresa porque vaya a pasar jodida todo el día y me lo han preguntado en los cursos y no lo han preguntado y lo paso mal entonces en la empresa y no tiene sentido y al final eso hace daño esa es una opción final radical eso sí radical cuando tú sientes de que no va a ser posible que te den tu espacio personal y has hecho todo lo posible por construirlo ¿sí? perdón quisiera hacer un pequeño comentario todo suyo yo soy Marco modelo 42 refaccionado mi lucha en la vida ha sido mantener vivo mi niño porque el niño vive en la curiosidad y en el asombro entonces lo que tú puedes hacer hija es construir como decía el profesor un relato que te permita comunicarte con la jerusía de la empresa de manera que aprendan a respetarte desde la lógica de tu idea pero con mucho cariño porque el puente en todo esto es el amor el respeto y como aprendí el tiempo que viví en Japón la armonía y nosotros los demonios de ojos redondos como nos dicen allá vivimos en la cultura de la maximización y despreciamos la armonía y cuando yo quiebro la armonía se rompe la ecología del sistema y la entropía entra a andar fuerte durante mi la época en que podía trabajar con contrato porque tenía no me había muerto todavía a los 45 no se muere en Chile en esa época no es cierto siempre busqué trabajar con gente joven porque el joven tiene dos cosas re importantes y ahí es donde tú puedes apoyarte para hacerlo ver el joven sabe poco y como sabe poco de repente laetera la комнаía no se muere en Chile no se muere en Chile pero no se muere en Chile Gracias. 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 Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido y haber estado. Un aplauso. Gracias por venir. La presentación y el video de la sesión va a quedar disponible en nuestra página web. Pueden pasar a servirse el Coffee Break y le agradecemos nuevamente por su asistencia. Muchas gracias. Gracias.